Capítulo 91 Un viejo amigo Lit nunca esperó que Celia Fastarrow se pusiera sentimental, y de hecho no lo hizo. Sus ojos apenas tuvieron la oportunidad de ponerse llorosos antes de que se endureciera, respondiendo con una sonrisa gigante. —Ahora que lo mencionas, realmente merezco esta baratija —dijo recuperando la mano de su agarre y usándola para alborotar su corto cabello negro. —Celia se conmovió, pero no le gustaba mostrar sus emociones frente a los demás. —Es solo gracias al alijo secreto de carne que escondí y ablandé para ti que lograste crecer tan grande y fuerte. —En cierto modo, también soy parte de tu familia —dijo en broma, tratando de aligerar el ambiente. —En cierto modo. —Eres parte de mi familia. —Casi como una tía —respondió Lit, con la esperanza de lograr un golpe crítico y hacer que su dura máscara se desmoronara. A él realmente no le importaba mucho, de lo contrario, también habría estado al tanto de su salud durante todos esos años. Pero la deuda de Lit era real. Sin su ayuda y contactos, las bestias de casa habrían proporcionado carne, pero no dinero o ropa de las pieles y cueros. Todo se habría desperdiciado, haciendo la vida de su familia mucho más difícil. Lit no estaba dispuesto a mantener ninguna pestaña abierta, ni era lo suficientemente escoria como para olvidarse de alguien solo porque aparentemente había dejado de ser útil. Las relaciones eran importantes en una comunidad tan pequeña. Era poco probable que cada vez que su familia necesitara ayuda, él siempre pudiera regresar rápidamente. Además, no tenía idea de cuánto tiempo la corte los protegería en su lugar. Entre Nana y Celia, tendrían a su lado a las dos figuras locales más importantes, dejando la necesidad de llamar al conde o a la marquesa solo en caso de que fuera absolutamente necesario. Celia lo abrazó lo suficientemente fuerte como para sacarle el aire de los pulmones. —Si termino casándome y teniendo mis propios hijos, todo sería culpa tuya. —Dijo sollozando un poco. —¿Quién hubiera imaginado que los pequeños idiotas groseros podrían volverse tan lindos? —Supongo que exageré un poco. No quise aumentar el drama a once, solo quería que se sintiera en deuda. —Tú, monstruo. Solus lo regañó con dureza. —Deja de jugar con los sentimientos de los que están cerca de ti. Entiendo cuándo lo haces con completos extraños, ya que no hay confianza entre ustedes. Pero eso fue simplemente cruel. Sintiéndose culpable, Lit consoló a Celia por un rato y le dio el mismo trato que sus padres habían recibido esa mañana, eliminando todo el daño acumulado y los nudos que más de una década de incidentes de casa habían infligido a su cuerpo. Solo la hizo más agradecida y amorosa, lo que a su vez enfureció aún más a Solus, regañándolo todo el camino de regreso a casa. Más tarde esa noche, le dio un anillo a cada miembro de la familia. Ni qué decir tiene que la cena se retrasó media hora porque no paraban de hacer aparecer y desaparecer cosas, como niños con juguete nuevo. Nana tuvo que esperar hasta la mañana siguiente para conseguir la suya. —Sé que no es mucho, comparado con lo que perdiste, maestro. Pero es todo lo que puedo hacer en este momento. Consciente de lo sucedido la noche anterior, Lit evitó conmover el corazón de su mentor. —No mucho. —Deja de ser estúpido, joven espíritu. No tienes idea de lo que significa para mí. Lo miró como si fuera un hijo perdido. Ningún maestro forjador aceptó venderme uno de estos, sin importar la suma que ofrecí. Estaban demasiado asustados de ensuciar su reputación. Espero que una vez que te gradúes, no cambies de opinión y me tomes como tu primer cliente. Hay tanto que todavía quiero recuperar. Sería mi honor. Nana lo abrazó, conteniendo las lágrimas. —¿Qué le pasa a esta gente? Recibí más abrazos de extraños en estos dos días que en doce malditos años. Él pensó. —Cállate y déjate abrazar. Ordenó Soluz. Después de dejar a Nana y Tista con sus pacientes, llegó el momento de entregar el último. El Condelar que estaba muy feliz de verlo, Lit casi podía ver estrellas en sus ojos mientras miraba el presente. Muchas gracias, Lit. Que uno de mis protegidos se una a una de las seis grandes academias ya es un sueño hecho realidad. Pero lograr hacer una de estas después de solo un mes supera mis expectativas. Solo quería mostrarte mi gratitud. Sin tu ayuda y perseverancia, habría continuado obstinadamente con la educación en el hogar, perdiendo tantas oportunidades. Lark palmeó el hombro de Lit, ajustando su monóculo. No hay necesidad de desenterrar errores pasados. Hay eventos más recientes que me gustaría compartir contigo. Por ejemplo, recientemente la corte y la asociación de magos finalmente deliberaron sobre la decisión de la directora Linae sobre ti y Nana. Hizo una pausa dramática, queriendo mantener a su invitado nervioso. Y. Lit lo impulsó a continuar, tomando el anzuelo, la línea y la plomada. Consideraron que su decisión fue imprudente, sobrepasando los límites de la autoridad de un director. Sus fallos han sido revocados, y siendo el que presentó la apelación, me otorgaron el título de caballero del grifo como recompensa. ¿Qué es? Es solo un título honorífico, gracias a los dioses, sin tierras adjuntas. Básicamente, ya no se me considera una molestia local sino un benefactor del reino. El beneficio más importante es que cuando solicito una audiencia de la corte, lleva mucho menos tiempo ahora. ¿Hace cuánto, exactamente? Hace unas dos semanas. ¿Por qué? Bueno saber. Lit suspiró aliviada. Si todo sucedió después del examen simulado, significaría que estoy exagerando las cosas. Absolutamente necesito evitar sobresalir demasiado. Hasta ahora, todo bien. No hay razón, solo curiosidad. ¿Qué pasa con Linae? ¿Qué le pasó? Me alegra que hayas preguntado. Lark tenía una sonrisa de suficiencia, limpiando el polvo invisible de su monóculo con un pañuelo. Al principio, solo la reprendieron. No parece mucho, pero créanme, para alguien con un ego desmesurado es un gran éxito. Luego sufrió el mismo destino del anterior director del Grifo Blanco. Ha sido relevada de su deber y reemplazada por alguien más joven y de mente más abierta. Eso es una gran cosa. Preguntó Lit, siendo completamente ignorante sobre los asuntos internos de los magos. Es enorme. Se supone que directora es como un título nobiliario, de por vida. Ser removida a la fuerza de esa manera es el equivalente a marcarla como un fracaso. Nunca volverá a ocupar una posición importante. No es tan malo como lo que le pasó a Nana, pero es lo siguiente peor. No tienen miedo de que ella pueda desertar del reino. ¿E ir a dónde? Lark se burló. Claro, ella puede vender los secretos de su academia, pero eso es todo. Nadie querría a alguien considerado perjudicial por su propio país. Podría enriquecerse, pero no necesita dinero. Nadie le devolverá su estatus y poder. Lit casi se sintió mal por ella. Ser rechazada por su academia era el mejor regalo que cualquier maga de origen plebeyo podía pedir. Sin Linjos y su política, incluso una papeleta hubiera tenido un uso limitado. Las personas como el Ocuila probablemente se habrían visto obligadas a renunciar. ¿Y cuándo sucedió esto? Hace unos dos días. Parece que alguien superó su examen de prueba. Lark le guiñó un ojo. Maldita sea, abrí la boca de mi mente demasiado pronto. La reina es demasiado decisiva, no podría haberla dejado renunciar por su propia voluntad con una excusa. ¿Y si trata de vengarse de Nana? ¿O de mí? Lit maldijo interiormente. Lark pareció leer su mente, aliviando rápidamente sus preocupaciones. Tenga la seguridad de que no correrán riesgos innecesarios. Si la corte y la asociación la avergonzaron así, fue para dar ejemplo. No me extrañaría que en unos meses, cuando terminen las investigaciones, optara por desaparecer de la escena pública. Como para siempre. Otro guiño. Esa es una buena manera de decir que la matarán porque la considerarán más peligrosa que útil. Debo tener mucho cuidado de no correr la misma suerte. Ser parte del sistema político es un arma de doble filo. Si me involucro demasiado, no me dejarán ir. Usarán a mi familia para convertirme en un perro con correa. Muchas gracias, Lark. Se conocían lo suficiente como para evitar los honoríficos cuando estaban solos. Lo siento si te sigo molestando pero, ¿alguna noticia sobre mi hermano perdido? Lark había sido fiel a su palabra e hizo que el conde vigilara a Orpal, preparándose para tratar con él en caso de que alguna vez decidiera regresar. No hay mucho que agregar. Lark negó con la cabeza. Después de ingresar al orfanato, se le cambió el nombre a Meln. De acuerdo con su pedido, lo trasladé a una institución en las afueras del condado, para que le resulte más difícil regresar en caso de fuga. Tuvo una vida bastante dura, por lo que sé. Tan pronto como cumplió 16 años, se unió al ejército. Ha sido dado de baja honorablemente después de dos años. Después de eso, se fue del condado de Lustria y nunca regresó. Dos años de servicio militar. Pensó Litt. Suficiente para ganar méritos, deshacerse de la marca repudiada y comenzar una nueva vida desde cero como un hombre libre. Estaré pendiente de él. ¿Qué quieres que haga, en caso de que regrese? Si no tiene mala voluntad, entonces contáctame tan pronto como puedas. De lo contrario, debo pedirte que hagas lo mismo que harías con tu propia familia. No te preocupes. Lark le ofreció su mano y Litt se la estrechó rápidamente. Si vuelo la más mínima señal de problemas, me aseguraré de que nunca más te moleste. Capítulo 92 La sorpresa de Solus 2 Nota del autor, he cambiado el nombre de maestro pocionista en alquimistas, suena mucho mejor en mi opinión. Después de un poco de cháchara, el conde se vio obligado a volver a su rutina diaria. Tenía que administrar tanto el suyo como el feudo que una vez perteneció a la familia de su difunta esposa. Incluso con la ayuda de sus hijos, seguía siendo una tarea titánica. Sabía muy poco del vecino condado de Milla, y la mayoría de los antiguos sirvientes eran corruptos o poco confiables, resentidos con la familia Lark por lo que le había sucedido a su señor anterior. Incluso después de cuatro años, todavía quedaba mucho por hacer y faltaba personal leal. Lark había decidido dividir los condados, dando lustría a su hijo y las tierras de Gisal a su hija. De esa manera, ambos tenían la oportunidad de hacer que sus cónyuges se casaran en la casa Lark, permitiéndoles una opción mucho más amplia. Litt no podía creer que los dos hijos del conde tuvieran un matrimonio arreglado, mientras Kerine había podido pasar su vida con el hombre que amaba. Los nobles tenían una vida más fácil, pero incluso eso tenía un precio. Su vida personal tuvo que ser sacrificada en nombre de las responsabilidades que implicaba su título. Teniendo todavía un par de horas antes de tener que regresar a casa, ante la insistencia de Solus, Litt regresó a la zona marchita, lo que le permitió a Solus tomar una vez más su forma de prototorre. —Eso fue malo de tu parte, ¿sabes? —¿Qué hice mal esta vez? Él suspiró. —Dije que tenemos dos laboratorios, pero ni siquiera miraste el de alquimia. —Ni siquiera una vez. —Tal vez porque no tengo idea de cómo funciona un maestro alquimista. Podría ser una habitación llena de lingotes de oro o bastones de caramelo, de todos modos no podría encontrar cara o cruz. Esta vez, Litt entró por la segunda puerta, justo en el laboratorio de alquimia. Era diferente de la habitación del maestro forjador, estaba lleno de alambiques y botellitas. Había muchos frascos de vidrio, cada uno con su propia etiqueta, que marcaba el ingrediente que se suponía que contenían. Sin embargo, al igual que el día anterior, todos estaban vacíos. Litt caminó entre los frascos, algunos eran para cosas triviales como virutas de madera o cuentas de metal, mientras que otros estaban etiquetados con monstruos exóticos o partes del cuerpo de criaturas mágicas. Pieles, garras, cuernos, todo parecía tener un uso para los alquimistas. Impresionante. Litt admitió después de examinar lo que parecía una línea de producción. Pero todavía no lo entiendo. Bien. Déjame darte un resumen de la primera lección. De repente, Litt se encontró en los recuerdos de Soluz, rodeado de formas fantasmales que supuso eran estudiantes que asistían a la lección. Parecía que Soluz no les había prestado mucha atención, estaban tan borrosos que eran irreconocibles. El profesor, en cambio, parecía tan real que Litt no se habría sorprendido si se volviera hacia él y le preguntara qué diablos estaba haciendo allí. Hola, mis queridos estudiantes. Mi nombre es Peln Reflar y les enseñaré todo lo que necesitarán saber sobre el arte de la alquimia. Era un hombre de unos 30 años, de aproximadamente 1,75 metros, 5'9", de altura, con cabello rubio corto y ojos grises. También tenía dientes perfectos, lo suficientemente blancos como para que Litt casi esperara que disparara rayos láser cada vez que sonreía. La ropa ajustada revelaba un cuerpo musculoso en forma, lleno de vigor y energía. Era, con mucho, el hombre más guapo que Litt había visto en su vida. Algunos de ustedes pueden haber oído que un alquimista es la copia barata de un maestro de la falsificación. Por desgracia, eso no es del todo falso, pero tampoco es cierto. La razón por la que las dos clases están programadas juntas es porque no les voy a mentir. No endulzaré ningún aspecto de este trabajo. Así que, si en algún momento quieres salir y unirte al curso de Forge Mastering, puedes hacerlo. Después de un segundo, ya que nadie se movía, Reflar siguió hablando. Antes que nada, debes saber que soy nuevo en este trabajo. El viejo profesor, al igual que su colega Forge Master, casi había logrado hacer morir a esta clase. Los alquimistas ya tienen una mala reputación, junto con un tonto beligerante, y obtienes una receta para un desastre. La mayoría de los estudiantes eligen sus cursos de especialización según lo que quieren sus padres o lo que hacen sus héroes. ¿Recuerdas una historia con un valiente alquimista como protagonista? Pues yo tampoco. El departamento de artesanía siempre ha sido el patito feo de la magia, y no veo que cambie en el futuro cercano. Al menos había que encantar anillos, armas y armaduras legendarios, por lo que, aunque con un papel secundario, los maestros de la forja aparecen en esas historias. Eso nos deja completamente fuera de escena, al punto que muchos ni siquiera saben de nuestra existencia. A estas alturas, muchos deberían estar preguntándose, ¿qué estoy haciendo aquí, o, por qué debería tomar esta clase? Su pausa dramática funcionó, Litte estaba ansiosa por una explicación. La respuesta está aquí. Reflaar abrió su mano izquierda, revelando lo que parecía una gominola con sabor a naranja. Después de dejar que los estudiantes lo vieran bien, retrocedió un poco antes de arrojarlo contra el otro extremo de la pared a su espalda. Tan pronto como golpeó la pared, la gominola explotó, liberando llamas furiosas. Solo las medidas de seguridad de la clase permitieron que los estudiantes permanecieran ilesos tanto por el ruido como por el calor. Eso, mis estudiantes, fue una bola de fuego de nivel 3. Sin dejar que se recuperaran del susto, sacó una varita, y con un movimiento de su muñeca los relámpagos se estrellaron uno tras otro contra la pared en el mismo lugar en el que había golpeado la bola de fuego. Y esos eran relámpagos de nivel 3, todos lanzados en rápida sucesión desde una varita mágica, sin tiempo de lanzamiento ni consumo de maná. Reflaar luego hizo una pausa, permitiéndoles entender lo que estaba diciendo. Como te dije antes, no te voy a mentir. Ser un alquimista es un trabajo increíble. Mientras que los maestros de la forja son como artistas, dedican mucho tiempo y energía a cada una de sus creaciones, los alquimistas somos como panaderos. Los frutos de nuestros esfuerzos no están hechos para durar, no pueden transmitirse de generación en generación. Deben prepararse rápidamente, en lotes grandes y por un precio asequible, salvando innumerables vidas todos los días. Mientras que los Legos simplemente nos clasifican a los artesanos en función de nuestros productos, llamando a los maestros de forja, permanentes, y, consumibles, veo nuestros trabajos bajo una luz completamente diferente. Los maestros de la forja trabajan para construir un futuro mejor, pero los alquimistas son los que nutren el presente. Todo lo que vas a aprender aquí marca la diferencia en cada campo de batalla, ya sea una escaramuza o una guerra. Las pociones curativas son vitales para los soldados solos en el frente. Un puñado de semillas de bolas de fuego puede convertir un batallón en cenizas o, si se planta a mano, asegurar un perímetro. Eso es cierto. Pueden usarse para crear un campo minado. Exclamó Lit. La gran ventaja de la alquimia sobre la falsificación es que cualquiera, incluso los que no son magos, pueden usar con soltura las cosas que creamos, sin mencionar que el precio es mucho más bajo. Por otro lado, sin embargo, un objeto mágico es para siempre, uno alquímico no se puede recargar. Otra gran diferencia entre las dos disciplinas es que los hechizos alquímicos requieren un maná relativamente bajo, por lo que cada uno de ustedes podrá preparar bastantes cosas antes de necesitar descansar. Preguntas. ¿Qué uso tienen los ingredientes? Preguntó una voz aparentemente femenina. Buen punto. Verás, mientras que el nivel 1 se puede embotellar tal como está, del nivel 2 en adelante, se necesita un enfoque para que los hechizos conserven su potencia. Por ejemplo, la semilla de bola de fuego que usé anteriormente requiere piel de fuego usando una bestia mágica, una rosa fénix o cualquier otro ingrediente con una alta afinidad con el fuego. Los ingredientes más valiosos se han encontrado con un proceso de prueba y error, así que siéntete libre de experimentar por tu cuenta. Próxima pregunta. He visto pociones de mejora física en el salón de premios. ¿Por qué nunca he oído hablar de tales hechizos? ¿Y por qué esas pociones tienen efectos secundarios? Dijo una voz masculina. Ese es excelente. El problema con tales hechizos es doble. Primero, su tiempo de lanzamiento es absurdamente largo. El mejor alquimista puede lanzar uno de ellos en alrededor de un minuto, y su efecto dura solo tres minutos. Un minuto. Lid estaba estupefacta. Entonces son inútiles. Eso los hace inútiles en la batalla real. La memoria de Rafa Ar confirmó la suposición de Lid. Por eso es mucho mejor embotellarlos y guardarlos para un uso posterior. Recuerda, la alquimia es el arte de estar siempre preparado. Con el tiempo suficiente, uno de nosotros puede tener acceso al equivalente de hechizos de varios magos. En cuanto a los efectos secundarios, inyectar el maná de otra persona en tu cuerpo es similar al veneno. Incluso los hechizos de mejora física de nivel 1 requieren ingredientes para mitigar tales efectos. Son las pociones más caras y útiles para un mago. Es por eso que el salón de premios solo vende el tipo de nivel 1. Para evitar que los estudiantes pierdan puntos y se centren más en las herramientas mágicas permanentes. La alquimia es más fácil de encontrar y, lo que es más importante, asequible. Aquellos de ustedes que no pertenezcan a familias nobles realmente ricas, no podrían permitirse artículos mágicos durante mucho tiempo, sin el sistema de puntos. ¿Alguna pregunta más? Los estudiantes pidieron explicaciones uno tras otro. Litt no estaba tan interesado en los detalles más finos, así que hizo que Solus avanzara rápidamente hasta que el profesor hizo una demostración de un hechizo alquímico. Se paró frente a lo que parecía un enorme embudo separador, conectado con varios frascos de vidrio en una línea de producción idéntica a la del laboratorio de Solus. Después de un minuto, con solo un hechizo, llenó el embudo hasta el borde, revelando varios ingredientes que se habían colocado dentro, que ahora estaban siendo absorbidos lentamente por el líquido mágico, antes de que se transfirieran a los frascos. Ver. Reflar dijo. 10 pociones que mejoran la velocidad por apenas un minuto de trabajo. Costarían 100 puntos en el salón de premios, o 100 monedas de oro en una tienda. Incluso deduciendo los costos de viales e ingredientes, el ingreso neto sería de alrededor de 80 monedas de oro. Luego procedió a mostrar cómo crear semillas de bolas de fuego antes de poner fin a la lección. Litt no sabía si reír o llorar. Todo esto es tan complicado. Entre mis otras dos especializaciones y la verdadera magia, ya tengo un dolor de cabeza. Me llevará años entender la alquimia, simplemente no tengo tiempo. Tal vez, y tal vez no. Solus respondió. Incluso en mi forma de anillo, tengo acceso a ambos laboratorios, y en mi tiempo libre he estado experimentando con alquimia durante el último mes. Cuando no estoy en forma de torre, tengo poco maná, así que solo puedo practicar un poco antes de necesitar el tuyo. De todos modos, si logramos tener en nuestras manos fórmulas e ingredientes, puedo preparar los elementos alquímicos más simples por mi cuenta. Para los demás, necesitaré tu ayuda. Y una vez que aprenda cosas, puedo enseñárselas a usted. Bueno, sí, nuestro enlace mental aceleraría su estudio, pero aún requeriría práctica y comprensión para... Espera un minuto. Tuviste acceso a los laboratorios. Eso significa que practicaste todo el círculo mágico. De inmediato, ¿mi cómo? ¡Ap! La mente de Solu se encogió de hombros. Me tienes. Culpable de los cargos. ¿Y por qué todos esos estudiantes estaban tan desvanecidos en tus recuerdos? Es como si nunca hubieras enfocado a ninguno de ellos. Incluso el piso fue fotografiado con más detalle. Tu perspectiva nunca se movió de reflar. Gracias a su enlace mental, a pesar de que ella no tenía un cuerpo físico, podía sentir la ansiedad y la vergüenza filtrándose de la superficie de su mente. Solus, no me digas que has llegado a la pubertad también o algo así. Absolutamente no. Gritó en un tono poco convincente, su voz subió una octava. Eso explicaría muchas cosas. Las molestias constantes sobre las chicas, las molestias por la falta de romance. Yo no regaño. Ella respondió ofendida. Entonces no fulminó con la mirada. Se burló. Litte estuvo a punto de mencionar la posibilidad de que ella estuviera loca por la maestra, pero prefirió retroceder. Si tenía razón, presionarla más aumentaría la broma y daría lugar a una discusión. Sin embargo, realmente esperaba estar equivocado. Que Solus tuviera tales sentimientos era una de las cosas de las que Scarlett le había advertido. Cualquiera que fuera su naturaleza, anhelando la intimidad pero careciendo de cualquier medio para sentir contacto humano, era algo demasiado cruel para soportar. Fin del volumen 2 Capítulo 90 y 3 Litte pasó sus últimos días libres estudiando alquimia y falsificación. Ambas disciplinas artesanales fueron muy difíciles de convertir en verdadera magia. La alquimia era un tema débil para él. Apenas logró comprender los conceptos básicos, dejando la mayor parte del trabajo a Solus, mientras estudiaba su ropa, amuleto y anillos de almacenamiento mágico, con la esperanza de comprender cómo replicar y mejorar sus pseudonúcleos con verdadera falsificación. Antes de irse, Litte logró hacer una visita social a Protector, Ripper y Liffebringer. Quería estar actualizado sobre la situación en los bosques de Traun, pero lo más importante era que estaba pescando ingredientes alquímicos. Durante la primavera, los animales cambiaban de pelaje y los ciervos mudaban sus astas. Lo que para él era un tesoro, para ellos era basura, por lo que no tenían motivos para negar su pedido. Simplemente acicalándolos durante unos minutos, tuvo suficiente para rellenar varias almohadas. Tras regresar a la academia, la vida volvió a retomar su rutina, con solo un par de cambios. Litte obtuvo de Ploria y Frilla entrenamiento en Artes de la Espada y, a cambio, Ploria participaría en sus silenciosas lecciones privadas de magia. Ajustar su horario resultó ser un poco difícil, pero gracias a Soluspedia, Litte no necesitaba estudiar mucho. En el peor de los casos, no dormiría y se vigorizaría para pasar la noche y dejar las tardes libres. Eso, sumado a que Ploria asistió a un solo curso de especialización, le permitió practicar con frecuencia. Pasaron los meses, y así llegó el final del primer trimestre. Muchos estudiantes tenían miedo de los exámenes finales y comenzaron a compilar una lista de todas las posibles pruebas que podrían necesitar para realizar. A Litte no podría importarle menos. Si fuera un examen escrito, con Soluspedia sería pan comido. Si la prueba era de naturaleza práctica, estaba bastante seguro de poder arruinarla lo suficiente como para estar entre los diez primeros, pero evitando los primeros lugares. El día de los finales, estaban todos reunidos en la clase de cursos obligatorios, la única que podía acomodar a todos los alumnos de cuarto año, esperando que llegara el profesor Traske. Sin embargo, el que entró en la habitación fue el director Linjos. «Buenos días, mis queridos estudiantes. Esta vez, solo les traigo buenas noticias. No habrá finales, porque ya los has tomado todos». La mayoría de los presentes entraron en pánico, pensando que el examen simulado había sido real. Todos aquellos que llegaron a esta conclusión, maldijeron al director por dentro, por la injusticia de aplastar sus calificaciones después de solo un mes de preparación. Este es uno de los cambios que hice en el sistema White Griffon, del que nadie estaba al tanto. Ha sido juzgado diariamente durante tres meses, según tu preparación y el esfuerzo que pusiste en las lecciones. Quiero que sepas que más que el fracaso o el éxito, se le ha dado especial importancia a tu progreso. A cómo aprendiste sobre tus puntos débiles y trabajaste para solucionarlos. Después de una evaluación tan prolongada y cuidadosa, cualquier prueba adicional sería inútil, especialmente los exámenes escritos. Solo servirían para ver quién es mejor haciendo trampa, como sucedió a menudo en los años anteriores. La única forma de obtener buenas calificaciones con mi sistema es a través del trabajo duro y la perseverancia, no perdiendo el tiempo todo un trimestre y esperando que una carrera loca sea suficiente. Su tono se volvió duro durante la última oración, mirando directamente a algunos estudiantes que se escondían detrás de sus escritorios. Además, no habrá clasificación, no hasta el final del año. Es otra reliquia tóxica del pasado, que solo logró amargar las relaciones y convertir a los amigos en enemigos. Ahora te daré tu boleta de calificaciones, pero es para ti. Solo ojos. Delante de cada estudiante apareció una hoja de papel en blanco. Para leer su contenido, solo imprímelo con tu maná. Para aquellos que hayan aprobado todos sus cursos, tienes mis felicitaciones. Para aquellos que hayan reprobado una o más clases, tendrás que retomarlas por completo en el segundo trimestre. Si tienes problemas con tu horario, te sugiero que dejes una especialización, si estás tomando más de una. Es mejor lograr menos que fallar por completo. Murmullos asustados llenaron el aire. Aquellos que consideren injusto ese juicio, siéntanse libres de plantear el asunto a los profesores o a mí, si lo prefieren. Les daremos pruebas de recuperación improvisadas. En caso de que tenga éxito, los votos se cambiarán en consecuencia. No habrá sanción en caso de incumplimiento. Despedido. Tómese el resto del día para planificar su futuro adecuadamente. Solo tiene hasta el final de hoy para solicitar una segunda evaluación. Linjos aún no había llegado a la puerta y todos estaban eligiendo su propia boleta de calificaciones, infundiéndola con magia. El delit era el siguiente. Teoría de la magia de combate. A. Principios de magia avanzada. A. Forja maestra. A. Curación. S. Puntos escolares obtenidos de la evaluación diaria. 3.365. F. Asterisco Zika. ¿Qué hice mal para obtener esa S? ¿Quieres decir además de compartir tu hechizo, proponer ideas brillantes a diario y eliminar el veneno de claque de tu cuerpo y convertirlo en un arma frente a todo el personal? Solu se burló. Maldita sea, Linjo sigue arruinando mis planes. No puedo arruinar mi puntaje promedio durante las finales si no hay finales. Ese hombre es diabólico. Lo hecho, hecho está. Solu se encogió de hombros. Veamos cómo les fue a los demás. Mirar alrededor de la clase, mirar las caras de los estudiantes fue suficiente para tener una idea de sus calificaciones. Aquellos que lloraron o maldijeron en voz alta claramente habían fallado en una o más clases. Lit no tuvo que ir muy lejos, sus cuatro amigos habían tomado la costumbre de sentarse junto a él tan pronto como regresaron de los cuatro días de descanso. ¿Qué pasa con la cara amargada? Yurial preguntó luciendo preocupado. ¿Algo salió mal? Yurial activó su hechizo silencio. Estaba casi seguro de que todas las habitaciones estaban insonorizadas, considerando el estilo mujeriego para el que fueron construidas. Pero no era de los que se arriesgan. Y bien. ¿Cómo te fue? Ploria lo incitó. El mío es, teoría de la magia de combate, B. A, principios de la magia avanzada, B, Maginite, A y. Puntos escolares obtenidos de la evaluación diaria, 2250 y 4. Todos le dieron una breve ronda de aplausos. Gracias, pero apuesto a que tengo menos puntos que ustedes, ya que solo obtuve una especialización. Sí, somos casi iguales. Cuila se mantuvo erguida como una flecha. Obtuve teoría de magia de combate, B, principios de magia avanzada, B y, curación, A y. Obtuve puntos escolares de la evaluación diaria, 2382. Lamentablemente, todavía apesto en la parte de combate de la magia. Otra breve ronda de aplausos, con un lado de silbidos. Suspiro, parece que ya no estoy compitiendo por el primer puesto como sanador. Yurial dijo con voz de disculpa. Solo obtuve teoría de magia de combate, B, principios de magia avanzada, B, guardián, A, curación, A. Puntos escolares obtenidos de la evaluación diaria, 2530. Al menos puedo consolarme con los puntos extra. Parecía realmente abatido. Tomando una especialización, el heredero del archimago había obtenido dos puntos a favor menos que un plebeyo hambriento. No te rindas, hombre. Litt dijo palmeando a Yurial en la espalda. Cuila y Ploria se desempeñaron de manera sobresaliente, pero tú no eres peor de ninguna manera. Lograr obtener dos A en ambas especializaciones de tu elección no es tarea fácil. Yurial aceptó humildemente el cumplido, al igual que las niñas. Ahora mi única esperanza es que no me dispare en el pie sin saberlo insultando a Frilla. Litt sin embargo, tratando de jugar en ambos lados de la valla. Por suerte, ella no parecía molesta. Sí, lo has hecho bien. El mío es teoría de magia de combate, b, principios de magia avanzada, b, maginite, b y, curación, a puntos escolares obtenidos de la evaluación diaria, 2420. Ese es un excelente resultado para alguien que es la primera en su familia en convertirse en maga, sin legado o entrenamiento del que hablar, excepto un mentor de segunda categoría. Litt dijo que le levantara el ánimo, mientras le guiñaba un ojo a Cuila. Significaba sé que tú y yo tuvimos un peor comienzo que ella, pero por favor sigue mi ejemplo. Pero en lugar de devolverle el guiño, se sonrojó y apartó la mirada, dejando a Litt aturdida. Aún tienes que responder a mi pregunta, sin embargo. Yurial dijo con una mirada inquisitiva. Litt suspiró, pensando si decirles la verdad o rebajar sus votos. Después de todo, soy su maestro de magia de combate y el que aprende más rápido en magia avanzada. Dudo que realmente se sorprendan. Y no lo fueron. No hubo una pausa incómoda antes de que comenzaran a aplaudirlo y felicitarlo. Yurial incluso sacó una corona de laurel de su amuleto de Men's Channel. Por la presente te corono rey de la colina. Eso era de esperarse. Frilla dijo. Sin ti, dudo que hubiera obtenido una B en magia de combate. Tal vez una C, si no reprobaría por completo. Habría fallado seguro. Cuila no estaba abatida en absoluto, mientras lo decía. Por el contrario, estaba orgullosa de su logro. Nunca luché en mi vida, y nunca hice mucho con la magia además de curar. Seguramente habría logrado una sólida C, tal vez C y, pero eso es todo. Flori se encogió de hombros. Aprendí mucho en estos dos meses. ¿Quién diría que la primera magia era tan útil? Soy igual que Cuila, pero por razones diferentes. Dijo Yurial. Estaba tan ansioso por complacer a mi padre que solo me concentré en la magia de nivel 3. Siempre consideré que la primera magia era una herramienta para los sirvientes. No sabía nada al respecto. Si lo que todos dijeron es verdad, entonces deberían ir y reportarlo a Traske. Litt dijo devolviendo la corona a su dueño. Al ver sus expresiones confusas ante sus palabras, procedió a explicar. Escuchaste a Linjos, él está tratando de cambiar el sistema. Las cosas nuevas tienen fallas y necesitan una retroalimentación adecuada para solucionarlas. Si compartes con él tus dudas y problemas con el curso, ayudarás al sistema, y como resultado todos los demás estudiantes. No se enojará contigo por ser honesto, lo más probable es que ganes puntos extra. ¿Cómo sabemos que esto no es una artimaña para que obtengas aún más méritos a nuestra costa? La duda había reducido los ojos de Cuila a rendijas. No quería creer que Litt la hiciera quedar mal para su propio beneficio, pero había aprendido a cuidar de sí misma. Tranquilo, no menciones mi nombre. Se encogió de hombros. Uno de ustedes puede tomar el crédito por las lecciones, por todo lo que me importa. No estoy proponiendo esto por puntos, sino porque me preocupo por usted y la academia. Sin Linjos, mi vida aquí sería mucho más difícil, y creo que lo mismo sería para la mayoría de nosotros. Otra cosa, trata de recordar lo que dijo acerca de aceptar tus límites y trabajar para arreglarlos. Realmente creo que te haría bien. Litt salió de la habitación, dejando que ellos decidieran sin que él interfiriera. Después de discutirlo por un tiempo, sus palabras en realidad tenían mucho sentido. Realmente no puedo entender ni pies ni cabeza sobre Litt. Yurial confesó. A veces actúa normal, pero cuando se trata de magia y responsabilidades, parece que estoy hablando con mi padre en lugar de con un amigo. Siempre preocupándome por mi futuro, comiendo bien y aprendiendo mis lecciones. Acordado. Frilla dijo. En algún momento comencé a dudar de que solo tuviera 12 años, así que hice una verificación de antecedentes sobre él. Realmente tiene 12 años, y se supone que es el hijo menor de su familia. Entonces, ¿por qué tengo la impresión de que es? Le costó encontrar la palabra adecuada. Criarnos. Más tarde, decidieron seguir el consejo de Litt e informarle todo a Traske. Les hizo algunas preguntas sobre lo que habían encontrado particularmente difícil y desafiante, y cómo habían superado sus respectivos cuellos de botella. Parece que un solo profesor realmente no es suficiente. Traske suspiró. Combat Magic tiene la tasa más alta de fallas entre todos los cursos. Necesitamos arreglar esto lo antes posible. Gracias por su sinceridad, muchachos. Dijo chasqueando los dedos. Acabo de subir tu nota en mi clase 1. Estoy muy orgulloso de tu progreso. Mientras tanto, Litt estaba en su habitación, tomando una siesta para recuperar el sueño. Un golpe repentino lo despertó, lo que provocó muchas maldiciones. Estaba teniendo uno de sus raros buenos sueños. Al ver su seño fruncido, el secretario de la academia se disculpó por las molestias y le entregó los nuevos libros. El título del primero era, Fuera de mi vista. Una guía completa de todo lo que necesitas saber sobre la magia de Menzchenel. El nombre del autor era Cabo Srad. Capítulo 90 y 4 Magia de Menzchenel. A la mañana siguiente, Litt y Ploria estaban dando un pequeño paseo antes de recoger al resto del equipo para desayunar. Descendiendo de una larga línea de Maginites, Ploria tenía más experiencia con espadas, y dado que solo tenía que asistir a un curso de especialización, era su maestra principal entre las dos chicas. Eso les permitió pasar bastante tiempo juntos, ya que ambos tenían las tardes libres para practicar el manejo de la espada. En realidad, Ploria a veces necesitaba estudiar por la noche para ponerse al día con sus estudios, pero era algo que hacía con mucho gusto. Ella no habría renunciado a las lecciones de fin de semana sobre la primera magia del mundo. Además, una vez que logró conocerlo mejor, disfrutó mucho de su compañía. Lo mismo ocurría con Litt, hasta ese momento, ella era su favorita. Ploria era madura y sensata, decía lo que pensaba con tanta frecuencia que a veces se mostraba grosera. También tenía varios intereses y pasatiempos, lo que la hacía capaz de hablar sobre casi todos los temas, no solo sobre magia o la vida en la corte. Litt disfrutó de sus charlas, aprendiendo sobre la mentalidad del nuevo mundo y las reglas de la sociedad no escrita. Habiendo vivido la mayor parte de su nueva vida en un pequeño pueblo, Litt podría aprender más de una de sus anécdotas que de un libro completo. Ese día, Ploria llevaba su largo cabello negro suelto, haciéndolo bailar en su rostro cada vez que giraba la cabeza de repente. ¿Por qué sigues dejándote crecer el pelo? Preguntó Litt. Pensé que tener los cortos era más conveniente para un luchador. Sí, tienes razón. Pero durante el último descanso, mi madre no dejaba de regañarme porque no era lo suficientemente femenina. Dijo que si me los cortaba aún más, la gente me confundiría con un niño. ¡Qué montón de mierda! Ella se quejó. Litt solo pudo guardar silencio, interiormente de acuerdo con su madre. Ploria era muy alta, incluso más que la mayoría de los profesores, y todavía tenía mucho tiempo para crecer más. Ella también tenía hombros anchos y suficiente fuerza para levantarlo fácilmente, como durante el examen de prueba. ¿Qué piensa usted al respecto? Ella preguntó abruptamente. Eso espero que no lo haya dicho tan cruelmente. Pero tengo que reconocerle que eres más bonita así. Litt esquivó la pregunta con un cumplido. Por supuesto que no, mi madre es de origen noble, nunca sería tan directa. Solo señaló lo difícil que es encontrar pretendientes de mí, y agregó lo asustada que está ante la idea de que nuestra línea de sangre muera conmigo y todo eso. Esa mierda. Pensé que tenías hermanos. Litt levantó una ceja ante tales argumentos. Recordaba claramente que sus padres tenían tres hijos. Lo hago. Y cuando se lo señalé, ella respondió con la teoría falsa de que es más probable que las mujeres transmitan un mayor grado de magia. En ese momento me rendí. Ya saben, padres, siempre están en el lado perdedor de cualquier discusión. Litt asintió, sin saber qué decir. Nadie había tratado nunca de controlar ese aspecto de su vida. Mientras estamos en eso, sabes que Cuila lo tiene mal para ti, ¿verdad? Sí. En realidad sospechaba que Cuila se estaba enamorando, pero esperaba que con el tiempo y sin darle atenciones especiales, pasaría. No quería rechazarla abiertamente y herir sus sentimientos. Sin embargo, no entiendo por qué. Bueno, ella es huérfana. Claramente tiene problemas con su padre, y entre tu hermano mayor y las vibras de sargento de instrucción, diría que eres el candidato ideal. Pero ¿por qué yo y no uno de los profesores o algo así? Quiero decir, no soy nada especial, solo. Alto, guapo, talentoso y cariñoso. Gloria lo interrumpió. Tienes razón, es un completo misterio. Litt la miró con molestia. Eso no es divertido. Deja de erizarme las plumas. Bueno, ahora mismo tengo que recuperar la parte de ser guapo y cariñoso. Con esa cara, eres espeluznante. La expresión de Litt volvió a la normalidad. Mucho mejor. Por cierto, yo también vigilaría a Frilla. No me sorprendería si su familia la enviara a buscarte. Los magos talentosos sin apellido son muy buscados. Por favor, solo soy un estudiante de cuarto año. Litt se burló. Es demasiado pronto para ese tipo de travesuras. No, todavía eres demasiado ingenuo. Es el momento perfecto para comenzar un enfoque para desarrollar en el futuro sin parecer demasiado desesperado o interesado. Durante el quinto año sería demasiado tarde, uno necesita una ventaja sobre la competencia. No es como si fueran a obligarte a casarte después de todo. Si no cumple con sus expectativas, siempre pueden retroceder en cualquier momento. Eso tiene sentido. Litt frunció el ceño, pensando en el problema inesperado. Gracias por el aviso. De nada. Pero para ser honesto, deberías agradecer a mi padre. Solo cuando me preguntó si me importaría una esposa más joven, me di cuenta de lo que estaba pasando. Litt tenía miedo de hacer la pregunta, pero lo hizo de todos modos. ¿Qué le respondiste? Después de enfatizar que no me importa una, pequeña, diferencia de edad, no me malinterpreten, no quiero terminar casándome con alguien mucho mayor que yo, dije que lo consideraría. No hubo respuesta. La única respuesta. Si dijera que sí, habría enviado a mi madre para hacerme cambiar de opinión. Si dijera que no, probablemente habría comenzado a arreglar nuestro matrimonio. Es un poco testarudo. Ya veo. Litt trató de mantener su cara de póker, pero inconscientemente se alejó un paso de ella. No te sobreestimes, cosas cortas. Ella se rió de su movimiento. Soy mi propia mujer, puedo inclinarme por muchas cosas por el bien de mis padres, pero el amor no es una de esas. Si tratan de obligarme, estoy lista para ser independiente después de la graduación. Si mantengo mis calificaciones como son, la gente hará fila para contratarme. Desde ese momento, caminaron en silencio, hasta que llamaron a la puerta de Cuila. Durante el desayuno, todos expresaron su curiosidad por las nuevas lecciones y sus profesores, haciendo apuestas sobre su apariencia. Litt miraba furtivamente a Frilla de vez en cuando, y solo cuando se dio cuenta de que nada había cambiado, logró calmar su paranoia. Debido a que la magia de Men's Channel era un curso obligatorio, se llevó a cabo en la clase de conferencias de cuarto año. Tan pronto como sonó el último gón, entró el profesor Rad. Era un hombre alto, de aproximadamente 1,78, 5'10, de altura, con cabello negro con mechas grises y ojos azules como el hielo. Tenía cincuenta y tantos años, llevaba la túnica abierta y revelaba una constitución delgada. Aparte de Baste, era el maestro de mayor edad que Litt había conocido. «¡Buenos días, queridos estudiantes!» Dijo cada palabra como si estuviera escupiendo veneno. «Soy el profesor Cabos Rad, y te enseñaré magia de Men's Channel. Como puedes ver, no soy uno de esos niños calientes que nuestro amado director Linjos colocó en la academia. Soy uno de los restos de la vieja guardia. Uno de esos que, supuestamente, encuentran un desperdicio de recursos para enseñar magia a aquellos que no pertenecen a la línea de sangre de los magos o al menos a familias nobles. Ante esas palabras, Litt, Cuila y Frilla sacaron su boleta y la colocaron en su escritorio. Después de demasiadas bromas pesadas, Frilla decidió seguir el consejo de Cuila y recuperó su libertad. Siendo noble, ese discurso no estaba dirigido a ella, pero aún así quería probar su punto. Frilla no tenía miedo de arriesgarse por sus amigos. Rad continuó como si no viera nada, a pesar de que los tres estaban sentados en primera línea. Incluso en ese escenario hipotético, pensé, todavía sería un profesional capaz de dejar sus prejuicios fuera de esa puerta. Espero que tú hagas lo mismo. Todos los estudiantes plebeyos no creyeron ni una palabra de lo que dijo. Muchos comenzaron a arrepentirse de no tener una papeleta de culpable. La magia de Men's Channel es un tema complejo y profundo, así que no esperes deshacerte de mí después de solo tres meses. Mi clase es donde separaremos a los verdaderos magos de los simples pájaros. Incluso un mago puede volar, pero solo un mago puede hacer esto. Después de un rápido movimiento de la mano y una palabra en voz baja, Rad desapareció del fondo de la clase, cerca de la pizarra, reapareciendo frente a la primera fila de estudiantes. Sus manos nunca se detuvieron, antes de que pudieran jadear, ya había desaparecido, materializándose con los pies en un escritorio de la segunda fila, dando una vuelta completa a la clase antes de regresar al punto de origen. Este hechizo se llama Blink, uno de los usos de batalla más comunes de la magia de Men's Channel. Es particularmente útil para Battle Magies y Maginites para avanzar, ya que usan armas. Pero todos pueden usarlo para escapar en un apuro. Para que quede claro, no usé ningún artefacto, solo mis habilidades. Si no eres capaz de hacer esto al final del curso, nunca lo aprobarás. La buena noticia es que fallar en mi clase no impedirá que te gradúes, solo marca tu falla como mago. Sonrió mirando las caras preocupadas de los estudiantes. Una mano se levantó de la fila del medio. ¿Qué? Todavía tengo que empezar a explicarte y ya tienes una pregunta. Me pregunto cómo te admitieron aquí. No obstante, habla con libertad. Vas a enseñarnos la teletransportación. Preguntó un niño gordito pelirrojo. El profesor Ra destalló en una carcajada llena de desprecio y asombro. La mayoría de los estudiantes entendieron que no se estaba riendo de la pregunta, sino del chico mismo. Teletransportación. No he escuchado esa palabra en años. Es una rama marchita de la magia, cuyo único éxito fue librar al mundo de todos los idiotas que la practicaban. Capítulo 95 Magia de Men's Channel 2 La idea de la teletransportación nació después de darse cuenta de las limitaciones de volar. Como todos deberían saber, es imposible mover de esa manera un ejército o sus suministros. No es una cuestión de maná requerido, tanto que tomaría demasiado tiempo. Sin mencionar que ofrecería un objetivo perfecto para una emboscada, ya que los no magos serían presa fácil. La primera idea era simplemente mover un cuerpo mucho más rápido, pero por encima de cierto umbral de velocidad, el polvo se vuelve peligroso como una flecha, los insectos golpean como una avalancha. Agregar una barrera lo suficientemente fuerte como para soportar tales peligros haría prohibitivo el consumo de maná, incluso para un pequeño grupo de personas. Entonces, un idiota tonto que leyó demasiados cuentos de hadas, tuvo la idea de la teletransportación, cómo convertir la materia viva en algo más que pudiera soportar un viaje de alta velocidad, y revertirlo una vez que llegó a su destino. Brad se rió a carcajadas, como si fuera la mejor broma del mundo, pero cuando se dio cuenta de que era el único que se reía, su labio superior se curvó en una expresión de disgusto. ¿Cómo puedes ser tan tonto? ¿De verdad no lo entiendes? Pregunto, sin recibir más respuesta que miradas desconcertadas. En un cuento de hadas, es genial. Pero en realidad, convertir la materia viva en otra cosa, es sólo una palabra elegante para decir, matar. ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que llega del otro lado eres realmente tú? ¿Qué si una parte de tu cuerpo, tu mente o tu alma se pierde? ¿Cómo crees que podrías recuperarlo? Y lo que es más importante, el recién nacido se daría cuenta de que no es el original. Una cosa es teletransportarse a una roca, pero los seres vivos son mucho más complicados. Interesante. Pensó Leet. Es el mismo acertijo moral que el físico teórico tenía sobre la teletransportación a la Tierra. Alguien incluso hizo una película de Hollywood al respecto. Y no me dejes comenzar con la necesidad de tener coordenadas perfectas. El profesor Rad continuó. Rematerialízate un poco demasiado alto, demasiado bajo o demasiado cerca de un compañero de viaje y bam. Muerte instantánea. Sin mencionar que los insectos antes mencionados, el polvo e incluso los animales, no están obligados a hacer espacio para tu llegada. El más pequeño enganche, y tienes una mosca por cerebro. El último mago que intentó teletransportarse, se materializó en el cielo, con la esperanza de evitar tales problemas, solo para que una bandada de patos se cruzara en su camino, haciéndolo morir como el charlatán que era. Esta vez, parte de la clase se rió de la oscuridad. Humor. Lo que te voy a enseñar es el arte de manipular el espacio mismo, permitiéndote llegar del punto A al punto B con total seguridad en un instante, aunque los dos lugares estén a miles de kilómetros de distancia. El profesor Rad agitó las manos de forma circular y pronto aparecieron dos pequeños puntos negros. El primero entre sus palmas, el segundo justo en frente de la chica sentada en el medio de la primera fila. Con cada palabra mágica que decía, las manchas comenzaban a agrandarse y estirarse de manera especular, una extremidad se volvió casi circular, del tamaño de un puño, mientras que la otra era tan delgada y pequeña que parecía un punto. Asumieron la forma de un embudo, hecho de energía, con ambos extremos girando a una velocidad increíble. Eso es un horizonte de eventos. Litt se sorprendió, al punto de ponerse de pie para observar mejor el fenómeno. Después de solo un segundo, los embudos de energía colapsaron sobre sí mismos, dejando en su lugar dos grietas en el espacio. El profesor Rad extendió su mano dentro de la primera grieta, haciéndola reaparecer justo encima del escritorio de la niña, quitándole el bolígrafo de los dedos. ¿Entiendes ahora? Doblar el espacio requiere la misma cantidad de energía y concentración que la teletransportación, pero es infinitamente más seguro. Caminar a través de un portal es como atravesar una puerta. Lo que entra, sale. Ni más ni menos. Pero no te dejes engañar por las apariencias. Incluso un truco simple como el que te acabo de mostrar tiene muchas limitaciones. En primer lugar, requiere una línea de visión clara, de lo contrario no se puede tener un enfoque claro de los puntos de entrada y salida. En segundo lugar, incluso una puerta pequeña requiere al menos la capacidad de lanzar triple, ya que tienes que mezclar y controlar las energías de la magia de la tierra, el aire y el agua. Esos son los elementos más básicos para una puerta. Agregar más elementos permite crear grietas más grandes, y es la única forma de hacerlas lo suficientemente estables como para permitir que más de una persona las atraviese. Deberá desarrollar una comprensión profunda de estos tres elementos, solo para empezar. A pesar de lo que puedas pensar, la magia de Men's Channel no requiere una enorme cantidad de maná, como lo hacen algunas especializaciones. El requisito más importante es la sensibilidad a las pequeñas fluctuaciones de energía y espacio. No es algo en lo que puedas abrirte camino a la fuerza bruta. Debes poder sentir cómo crece la puerta y adaptarte a sus cambios. Si no le das maná en el momento correcto en el lugar correcto, nunca se abrirá. La magia de Men's Channel no es una especialización, no tiene requisitos estrictos que no se puedan superar con práctica y trabajo duro. Sobre el papel, es algo que todo buen mago puede hacer, incluso aquellos con una especialización o ninguna. Mañana, comenzaremos con nada más que un simple truco de salón. Rad abrió dos pequeños portales, apenas del tamaño de una moneda, uno encima del otro. Luego dejó caer una pequeña piedra en el portal inferior y reapareció en el superior, cayendo en el portal inferior en un bucle sin fin. Prevenido es prevenido. Mejor si empiezas a leer tu libro a partir de hoy, si no quieres empezar con el pie izquierdo. Preguntas. Yurial levantó la mano, recibiendo permiso para hablar. Profesor, dijo que la teletransportación no existe, pero ¿qué era Blink entonces? No vi que se abriera ningún portal. Excelente pregunta, joven. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, el profesor Rad sonrió amablemente. Muchos maldecían por dentro, preguntándose si la pregunta era realmente buena, o más bien estaba apreciando al padre de Yurial. La magia de Men's Channel no es solo una cuestión de logística y transporte, en las condiciones adecuadas también es una herramienta perfecta para defender o atacar. Pero en tales escenarios, no puedes esperar que el enemigo tenga la amabilidad de esperar a que termines, todo necesita ser rápido. Permíteme mostrarte Blink nuevamente, esta vez lentamente. El anillo de la academia en el dedo de Rad aprovechó la magia del castillo, abriendo dos portales, uno frente al profesor y el otro en medio de la clase. Pero a diferencia de Warp Steps, donde ambos extremos estaban quietos, el portal frente a Rad avanzó, haciéndolo llegar a su destino sin tener que dar un paso. Así es como funciona Blink, solo que mucho más rápido. Usar magia de Men's Channel en combate es la prueba final de habilidad para un mago. Otra aplicación útil, pero aún más difícil, es la siguiente. Por favor, levántate, joven. Yurial hizo lo que le indicaron, pero tan pronto como se puso de pie, se encontró mirando al profesor Rad parado detrás de su escritorio, mientras que ahora estaba en el medio de la habitación. Este hechizo se llama Switch. El nombre se explica por sí mismo y requiere dos conjuntos de portales que, si se sincronizan correctamente, crean la distracción perfecta. A veces, incluso una oportunidad para matar. En mis días, una vez me encontré rodeado de arqueros que usaban flechas encantadas. Su comandante me hizo el favor de quedarme quieto el tiempo suficiente para que cronometrara a Switch, de modo que mientras yo huía, él se había convertido en un buen colchón para derrames. Una sonrisa cruel apareció en el rostro de Rad, recordando la expresión de asombro de los soldados cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido. Pero no me malinterpreten, Switch es aún más difícil de lograr que Blink. ¿Requiere que ambos objetivos estén quietos, dentro de una distancia de 10 metros y una visión clara? Pero estoy divagando. Algo más. ¿Es realmente posible que un solo mago abra una puerta a un lugar a cientos, si no miles de millas de distancia? Preguntó una niña pequeña. Sí y no. Un solo mago puede abrir un portal que conduzca a un destino mucho más lejano, pero necesita tener suficiente maná para respaldar la tarea o un objeto mágico para compartir su carga. Además, uno no puede ir a un lugar que nunca ha estado antes. La visualización es un elemento clave, al igual que el conocimiento de las coordenadas exactas. Además, abrir una puerta de este tipo requiere un enfoque. Algo como esto. De su amuleto de Men's Channel, el profesor Rath sacó una pequeña esfera con muchas runas rojas arcanas grabadas en ella. Los magos de Men's Channel suelen plantar balizas mágicas en sus destinos más comunes, lo que hace que la apertura de un portal sea mucho más fácil y consuma menos maná. Como dije al comienzo de la lección, mi tema es realmente complejo. Es mejor evitar llenarse la cabeza con nociones inútiles. Concéntrese en la tarea en cuestión. Uno debe primero aprender a gatear, luego a caminar, y solo entonces puede preocuparse por su velocidad de carrera. Despedido. Casi en el mismo momento, resonó el gong que señalaba el final de la lección. Muchos estudiantes tenían una mirada preocupada en sus rostros, y litera uno de ellos. Esto es realmente malo. No solo nunca he practicado algo así, sino que la sensibilidad no es precisamente mi punto fuerte. Cada vez que me encontraba con una dificultad, hacía trampas con magia verdadera hasta que comprendía el verdadero núcleo del problema, o confiaba en el piloto automático de la magia falsa para comprender el flujo mágico. ¿Cuál es la tasa de éxito promedio por año para este curso? Según los registros de la academia, es un poco menos del 60%. Solus respondió. ¿Cuántos estudiantes graduados lograron obtener una a pesar de reprobarla? Litte estaba considerando abandonar el tema, para evitar que afectara sus calificaciones. ¿Siempre podía copiar el libro y estudiar a su propio ritmo más tarde? Ninguna. La respuesta lo dejó abatido. Cambia ese seño fruncido. Incluso el niño más experimentado aquí tiene apenas seis años de práctica mágica, tú tienes más de doce. Sin mencionar el hexacasting y la magia verdadera. Lo sé, pero la práctica no lo es todo. Esta parece una disciplina que requiere bastante talento, y ambos sabemos que no soy un genio. La vigorización y la verdadera magia no pueden ayudarme como lo hacen con Forge Mastering y Healing. Me temo acabo de chocar contra una pared. Lo estás escuchando en Hechure novelas ligeras. Capítulo 96 Un verdadero genio se preocupa. Después de la magia de Men's Channel, llegó el momento de las lecciones de especialización. El curso del profesor Nalear estaba en espera forzada. El número de estudiantes que requerían una segunda evaluación había superado con creces las expectativas, un día no había sido suficiente. Gloria tuvo el resto de la mañana libre, mientras que Lit y los demás fueron a la clase de Master Healer. Una vez en el hospital de la academia, los alumnos descubrieron que el profesor Baste había organizado un pequeño refrigerio antes de iniciar oficialmente el nuevo trimestre. La clase había bajado de 34 a 28 estudiantes, y algunos de ellos apenas habían roto una C. Entre los que habían perdido a un amigo y los aterrorizados ante la idea de correr la misma suerte, muy pocos estaban en el estado de ánimo para la celebración. Sin embargo, Baste no pareció darse cuenta, e incluso si se suponía que las boletas de calificaciones eran un secreto, no era difícil adivinar las calificaciones en función de cómo trataba a los diferentes estudiantes. Dedicó mucha atención a Kuila y Lit, despertando la envidia de muchos. Aquellos a quienes, como el profesor Rad, tenían prejuicios contra las líneas de sangre de los plebeyos, habrían dado un brazo y una pierna para tener la oportunidad de enseñarles una lección. Sin embargo, sabían muy bien que, debido a las papeletas, lo mejor que podían hacer era ser degradados de magos fracasados a magos expulsados. Sin mencionar que en lugar de ser reprendido, Baste había recibido un premio por golpear a los estudiantes rebeldes durante el examen de prueba. Sigan trabajando duro, mis queridos alumnos. Y recuerden lo que dije al comienzo de nuestras lecciones. Después del segundo trimestre, la clase se reducirá a la mitad. Tendremos suerte si 20 de ustedes logran graduarse como sanadores. Por la forma en que miraba a los estudiantes enojados, le había gustado. Durante la lección, el grupo de Lit finalmente tuvo la oportunidad de tomar la iniciativa en procedimientos delicados como la recuperación de órganos y miembros perdidos. Anteriormente, los tres equipos de hombres, uno responsable de la regeneración y el otro de mantener estables los signos vitales del paciente, estaban compuestos por dos profesores y un solo estudiante. Ahora el equilibrio había cambiado y solo quedaba un profesor en cada equipo. Cuando Kuila y Lit no estaban a cargo de uno de los equipos, el profesor Baste siempre los ponía como segundos al mando, listos para hacerse cargo del procedimiento en caso de que algo saliera mal. Lit necesitó algunos pacientes para comprender todas las peculiaridades y riesgos de regenerar una extremidad perdida. El hechizo de nivel 4 no podía manejarse simplemente bombeando maná sin pensar, o todos podrían haberlo hecho, incluso sin una especialización. Todo el proceso giraba en torno a un delicado equilibrio entre los dos grupos de curanderos, con el paciente como punto de apoyo. El mago que dirigía la regeneración tenía que mantener el hechizo activo, mientras le daba al cuerpo del paciente tiempo para rejuvenecer. Con intervalos demasiado cortos entre pulsos de maná, la mayor parte de su efectividad se perdería, lo que haría que el procedimiento fuera más largo y más difícil. Además, supondría una gran tensión para el cuerpo del paciente, con el riesgo de que la nueva extremidad resultara defectuosa. Había que darle tiempo al equipo de soporte de vitales para reintegrar la vitalidad perdida del paciente durante el proceso, cargando lo menos posible su metabolismo. El segundo equipo actuó como una fuerza vital 4, pero la tasa de goteo tuvo que ajustarse manualmente según las circunstancias. Demasiado rápido y la energía se perdería, solo dando al paciente una sensación de euforia. Demasiado lento y el drenaje masivo causado por la regeneración podría matarlo o incapacitarlo permanentemente. Los equipos tenían que coordinarse entre ellos, el primero enviando pulsos de maná lo suficientemente espaciados para permitir que la infusión de fuerza vital fuera efectiva, el segundo ajustando el flujo cuando era necesario, para evitar que el hechizo regenerativo se interrumpiera por una pausa demasiado prolongada. Litt y Kuila rápidamente dominaron ambos roles, recibieron muchos elogios del personal médico y 30 puntos del profesor Baste. Eran los únicos que, a pesar de perder ocasionalmente el control del hechizo, lograban arreglar las cosas por su cuenta, sin necesidad de que un profesor se hiciera cargo. En el caso de Litt, lo hizo a propósito. Gracias a vigorización, fue capaz de tener una conciencia completa del estado del paciente. Litt podía entender con una mirada cuándo se necesitaba más fuerza vital o no, instruyendo al otro equipo para acelerar o reducir la velocidad, y cronometrar los pulsos de regeneración para que el siguiente llegara sólo cuando el anterior ya estaba perdiendo efectividad. Sin embargo, tuvo que cometer errores, lograr la perfección desde el primer día habría sido demasiado llamativo. Incluso con la ayuda de la verdadera magia, la tarea tuvo un alto costo tanto para su mente como para su cuerpo. El estrés de manejar una vida humana ejercía una gran presión sobre todos, los pacientes eran personas reales y ya no eran maniquíes de prueba. Debido a la larga fase previa a la operación, los estudiantes se habían visto obligados a pasar tiempo con ellos durante el semestre anterior, para hablar y conocerlos personalmente. Era imposible considerar sus vidas sólo como un número en su proporción de éxito diagonal fracaso. Y mientras Litt usaba vigorización, los demás sólo podían confiar en su sensibilidad mágica, escuchando el pulso de los pacientes y vigilando su complexión y dolor. Era algo increíblemente difícil, Litt no tenía idea de cómo otros podrían lograrlo. Lo más aterrador fue que, a pesar de todo eso, Kuila estaba sólo unos pasos detrás de él. Incluso si estaba atrapada con magia falsa, fue capaz de absorber como una esponja todas las nociones y sugerencias que les dio el profesor Baste, logrando sintonizar con cada paciente. Litt nunca habría sido capaz de hacer eso, al menos no tan rápido. Aprendió por experiencia, poco a poco con cada procedimiento, usando invigoration como guía cada vez que tenía una duda. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más consciente era él de que era sólo cuestión de tiempo antes de que ella se revelara como un genio. Su núcleo de maná ya estaba a la par con el de Litt. Sólo puedo darme una palmadita en la espalda por cuidarla durante todo este tiempo. Si alguna vez surge la necesidad, ella puede convertirse en un activo invaluable. Si ella realmente es una sanadora de clase S, me liberará de todas las atenciones innecesarias, evitando que un simple talento de clase a como yo sea presionado. Además, no es como si ella pudiera amenazar mi posición. Con mis conocimientos de bioquímica, biología y anatomía, siempre seré el mejor en el campo teórico. Quien hubiera imaginado que todos los seminarios de créditos adicionales para la universidad valdrían así. Todos los demás estudiantes no sabían si reír o llorar ante su impotencia. La envidia y la vergüenza lucharon en sus corazones, como dos leones cayendo por un precipicio. No importa cuál ganaría, el resultado sería el mismo. Incluso Yuriel y Frilla sintieron un poco de celos al compararse con ellos. Pero sobre todo, estaban orgullosos y felices por sus amigos. Litt los había ayudado innumerables veces en el pasado, sin pedir nada a cambio. Lo que había comenzado como una simple relación comercial, se había convertido en una amistad honesta. En cuanto a Cuila, nunca podrían resentirse con ella. Al principio, Yuriel se había acercado a ella solo por curiosidad. Él la había considerado como una mascota, alguien talentosa que sería fácil de manipular debido a su ingenuidad infantil y sus pobres antecedentes. Pero el crecimiento de Cuila como persona y como mago lo había dejado atónito, lo que llevó a Yuriel a deshacerse de sus prejuicios y aceptarla como aún igual. Ahora, después de tres meses juntos, se sentía profundamente avergonzado de su actitud inicial hacia ella y estaba tratando de enmendarse. A Frilla, en cambio, le gustaba pensar en ella como la hermana pequeña que siempre había querido. Cuila era honesta y tenía un gran corazón. Su amistad se había desarrollado naturalmente desde su primer encuentro, ambos sufriendo el acoso constante de los otros estudiantes. Cuando el cuerpo de Cuila comenzó a cambiar debido al rápido crecimiento inducido por el tónico, Frilla la ayudó a controlar su primer periodo, enseñándole todo lo que significaba ser una mujer joven, volviéndola segura de sí misma. Cuando Frilla chocó contra una pared durante la especialización de sanador, Cuila se ofreció como voluntaria para ayudarla. De ahí habían comenzado a estudiar juntos, y cualquier dificultad que Frilla encontrara, Cuila siempre había estado ahí para ella. Nunca había hablado de sus lecciones privadas con nadie, ni siquiera tratando de impresionar a Leed, por quien Frilla sabía que estaba muy enamorada. La naturaleza humilde y gentil de Cuila la había conmovido más allá de lo que las palabras podían expresar. Frilla había encontrado en un extraño, algo que incluso su propia familia siempre le había negado. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su hermanita adoptiva. En cuanto a Cuila, estaba agradecida de que la magia de nivel 4 fuera tan difícil. Su trabajo como sanadora, con la presión constante de tener a otro ser humano entre sus manos, era lo único que obligaba a descansar a su corazón rebelde. Cuando se conocieron, Yurial era como un príncipe azul salido de los cuentos de hadas que leía de niña. Era noble, poderoso, rico, guapo, inteligente y gentil. Casi demasiado bueno para ser verdad. Leed, por otro lado, había sido más como un señor demonio. Frilla, aterradora, descarada, hablando con todos como si fueran hormigas, mirando con ojos muertos que hielan el alma. Pero después de los primeros dos días, algo había cambiado. Se había dado cuenta de lo indiferente que era Yurial en realidad, a veces incluso se olvidaba de su existencia. Frilla era quien realmente la cuidaba, mientras que Leed era, complicada. Cuando comenzaron las primeras lecciones privadas de magia, había perdido la mayor parte de su ventaja, volviéndose más solidario y servicial que el propio profesor Traske. Él era el único que no la miraba por la cantidad de comida que engullía todos los días. Al contrario, incluso la animaba a comer más y la ayudaba a mantener una dieta equilibrada. Leed siempre se preocupaba por su seguridad, animándola a recoger una boleta, incluso defendiéndola cuando todavía tenía que conseguir la suya. En los últimos meses, cada vez que los estudiantes intentaban tropezarse con ella casualmente, Leed cambiaba de lugar con Cuila. No importa cuán grande fuera el otro tipo, Leed permanecería inmóvil como una montaña, mientras que el otro caería sobre su trasero haciendo una mueca de dolor. Después de un mes de su primer encuentro, cuando ella tuvo su primer periodo, él fue quien notó su angustia, alivió el dolor con uno de sus hechizos personales y la llevó a Frilla para que la ayudara. Como sanador, también estaba obligado a saberlo todo al respecto, pero tenía la sensibilidad para evitar avergonzarla, dejando que otra mujer la ayudara a enfrentar esa situación incómoda. Fue después de ese momento que algo cambió dentro de Cuila. Cada vez que lo veía, sentía mariposas en el estómago, se le secaba la boca. Cada vez que hablaban, necesitaba pura fuerza de voluntad para no hablar rápido o reírse de todo lo que decía. Con el tiempo, se había vuelto más gentil y amable, ayudándolo siempre que podía durante las lecciones privadas, respondiendo a todas sus preguntas y dándoles consejos. Empezó a admirar su actitud fría hacia los extraños, sin importarle un bledo lo que pensaran o dijeran, teniendo ojo solo para sus amigos. Litt pronto reveló ser sabio más allá de su edad, sabiendo muchas cosas y teniendo anécdotas sobre casi todo. A veces, cuando caminaban uno al lado del otro, sus manos se tocaban casualmente. En esos momentos, se sintió realmente difícil de resistir la compulsión de tomar su mano, de sentir su calor. Otras veces, cuando estaba sola en su habitación, su mente se volvía loca con fantasías y delirios, haciéndola sentir caliente y confusa en los lugares más extraños. Cuando Cuila le habló de eso a Frilla, le dijo que era perfectamente normal, aunque se sonrojó al escuchar la pregunta. Cuando Frilla explicó lo que significaba, Cuila pensó que moriría de vergüenza. Por suerte, solo estaban ellos dos y sabía que podía confiar en su amiga. Con el tiempo, había aprendido a manejar sus sentimientos, principalmente porque estaba demasiado asustada para hacer algo al respecto. Excepto que hacia la profesora Nalear, Litt parecía estar completamente desinteresada en las chicas. Cuila era consciente de que, aunque gracias al tónico ahora medía unas cinco metros, 4-11, no era nada especial. Su figura aún no estaba desarrollada y era muy infantil. Carecía de las curvas de Frilla o del carisma innato de Ploria. Lo único que podía hacer era mantenerse fuerte y esperar que sus sentimientos se desvanecieran. Capítulo 97 Solo una advertencia. Después del final de la lección, el grupo fue a almorzar y encontró a Ploria esperándolos en su mesa habitual. Seriamente creo que me he sobreestimado, pensando en poder mantener mi fachada de chico bueno durante dos años completos. Si no fuera por mi instinto de hermano mayor, no sé cuántas veces ya habría estallado. Realmente no entiendo a estos tipos en absoluto. Para empeorar las cosas, no importa cuánto me esfuerce, sigo sintiendo que no pertenezco a ellos. Litt suspiró para sus adentros. Solus no tenía idea de qué decir para hacerlo sentir mejor. Regresar a la academia, justo después de pasar un tiempo con las personas que amaba, había deprimido a Litt. Hola chicos, ¿cómo estuvo su lección? Preguntó Florie. El mismo de siempre. Yurial se encogió de hombros. Baste sigue empujando a los que son buenos y echa sal en las heridas de los que no lo son. Y mientras la clase lucha con cada tarea, estos dos monstruos siguen corriendo en círculos a nuestro alrededor, los mortales. ¿Cómo estuvo tu mañana? Litt intentó cambiar de tema. Desde su encuentro con Scorpicore, cada vez que alguien lo llamaba monstruo, no podía evitar estremecerse. Se había dado cuenta de que llamar a lo que le sucedió, reencarnación, estaba lejos de ser correcto. Era más como un espíritu maligno de una película de terror, que poseía los cuerpos de los fallecidos recientemente. Deprimentemente. Después del discurso del profesor Rad, estaba ansioso por comprobar si su tema es realmente tan difícil como dice. Bueno, mintió. Es mucho peor que eso. Pasé las últimas dos horas intentando el, truco de salón, que estamos se supone que actúe mañana. Leí su libro una y otra vez, pero no tuve éxito, ni siquiera una vez. Suspiró. ¿En serio? Preguntó Frilla. Hemos pasado la primera parte del curso de la profesora Nalear. ¿Será que el hechizo requiere algo que ella aún no ha cubierto en sus lecciones? Todos en la mesa se volvieron sombríos. Dos horas era la duración normal de una clase, Floria fallando tan mal no tenía precedentes, sin mencionar un mal presagio. Si ella no podía, era poco probable que alguno de ellos pudiera tener éxito. Incluso Litt estaba en el mismo barco. Sin verdadera magia o vigorización como muletas, no era mucho mejor que ellos. Solus, ¿cuál es el tiempo promedio para tener éxito en el truco del guijarro? Más malas noticias. Ella respondió. Los registros escolares no están ayudando esta vez. Lo único que se informa es la cantidad de lecciones para abrir una puerta. Lecciones, no horas. Esto es peor de lo que pensaba. ¿Cuántas para genios y cuántas para estudiantes regulares? Los genios suelen necesitar unas tres lecciones, los otros unas veinte. Litt casi se ahoga con el pan cuando escuchó esa noticia. Normalmente, propondría engullir nuestro almuerzo rápido e ir a practicar magia de Men's Channel, para no dejar que ese viejo idiota nos avergüence. Frilla dijo. Pero Gloria y yo todavía tenemos que tomar nuestra clase de Maginite para hoy. Lo mismo, tengo Forge Mastering más tarde. ¿Qué tal si nos encontramos en casa de Cuila después del final de las lecciones? Propuso Yurial. Apuesto a que con su velocidad de aprendizaje, para cuando lleguemos allí, podrá enseñarnos los conceptos básicos. Esa tarde, para gran decepción de Litt, el profesor Banemire volvió a las lecciones de teoría. En el primer trimestre, habían aprendido a infundir un solo encantamiento en un objeto. El tema de la nueva lección era cómo mezclar dos encantamientos, introduciendo un nuevo conjunto de runas y círculos mágicos cuya complejidad estaba en otro nivel. Estaba ansioso por volver al laboratorio y ponerlos a prueba. Debido a soluspedia, cuando no se trataba de un control fino del maná o de un momento particular en la manipulación de energías volátiles, tales lecciones eran simplemente redundantes para él. Ya conocía cada runa y círculo, así que pasó la mayor parte de la lección practicando cómo dibujarlos perfectamente, en lugar de escuchar. El segundo tomo de Forja Maestra fue una mina de oro de inspiración para Litt. Mientras tanto, Yurial estaba tomando notas diligentemente sobre las matrices que estaba introduciendo el profesor Tinam. Un guardián tenía un papel de apoyo, no podía lanzar hechizos aleatorios como la mayoría de los magos. Era importante entender en qué circunstancias una formación mágica haría más bien que mal. Dado que el reino Griffon estaba en paz, Yurial había elegido tal especialización con la esperanza de ayudar al desarrollo del feudo de su familia. Su deseo era poder construir presas, puentes y caminos casi por sí mismo, ahorrando el dinero para contratar a más curanderos y maestros. Una de las enseñanzas de su bisabuela, fue que sin su gente, un país no era más que un pedazo de tierra. Las nuevas matrices fueron aún más difíciles de realizar y de controlar que las del primer trimestre, pero al menos la velocidad de lanzamiento fue la misma. El mayor defecto de un guardián era el largo tiempo necesario para un solo hechizo. Después de la lección, estaba a punto de irse, cuando se le acercó un viejo conocido. Era Liam Lucard, el tipo de aspecto militar que Litt humilló durante la segunda lección de Traske. Yurial lo conocía porque era hijo del archimago Lucard. Habían comenzado la academia juntos, tres años antes, pero rápidamente se separaron. La familia Lucard era una de las líneas de sangre de magos más antiguas, y estaban bastante preocupados por eso. A pesar de que sus padres tenían el mismo estatus, Liam nunca había tratado a Yurial como un compañero, y mucho menos como un amigo. Siguiendo las enseñanzas de su familia, consideraba a la casa de Irús como una rama de la familia en el mejor de los casos. Con siglos de legado místico, un hogar con solo tres generaciones de magos era demasiado joven para ser considerado un verdadero linaje mágico. Liam exigía respeto ciego y lealtad de aquellos a los que consideraba inferiores. La familia de Irús, en cambio, no se preocupaba por las tradiciones, respetando solo el talento y los logros. Yurial no podía soportar la arrogancia infundada de Liam, así que después de un tiempo, había puesto distancia entre ellos con educación pero con firmeza. «Deirús, tienes un minuto». Preguntó Liam. Yurial puso su mejor sonrisa, tratando de acortar esa conversación. Llamar a Yurial por su apellido era una forma educada de subrayar su diferencia de estatus. Lo que sea que Liam quisiera, no estaba dispuesto a dárselo. «No realmente, Liam. La magia de Men's Channel parece muy difícil. Tengo prisa por practicar para la lección de mañana». Rechazar su petición solía ser suficiente. Para alguien como Liam, tener que pedir dos veces era como rogar. «Entonces déjame acompañarte por un tiempo, te prometo que no tomará mucho tiempo». Yurial estaba tan estupefacto, que por un segundo perdió la compostura, pero se recuperó rápidamente. Él asintió, incitando al otro a continuar. «Has estado aquí tanto tiempo como yo. ¿Qué piensas de todos los cambios que introdujo Linjos?». La pregunta era extraña, pero Yurial no tenía motivos para mentir o negarse a responder. «Honestamente, no sé qué pensar». Sin finales, ese aterrador examen simulado, los nuevos profesores y su sistema de puntuación. Es demasiado pronto para juzgar su desempeño, pero debo admitir que hasta ahora las cosas se han vuelto más interesantes. Esa claramente no era la respuesta que Liam esperaba escuchar. Su labio superior se curvó en una expresión de disgusto, sin siquiera tratar de ocultar sus sentimientos. «Entiendo tu punto». Él suspiró. «La tradición tiene valor solo para aquellos que contribuyeron a crearla y viven de acuerdo con ella. Pero, verás, muchas personas se sienten diferentes acerca de lo que está sucediendo. Primero, la semilla de una manzana podrida fue aceptada en una de las seis grandes academias. Entonces, un miembro destacado de la sociedad mágica, como la directora Linae, ha perdido todo en nombre de la diversidad, solo para saciar la sed de venganza de los trepadores sociales que se acercaron demasiado al oído de la reina». Y ahora el prestigioso White Griffon se deshace de su historia, tratándola como basura, aboliendo las finales a favor de esta farsa de un sistema de calificación. Liam escupió en el suelo, sin importarle las miradas de disgusto que la gente le lanzaba. Sin embargo, su voz era tranquila y serena, Yurial dudaba que alguien a su lado pudiera escuchar algo. «Muchas personas, tanto en la corte como en la asociación de magos, no están satisfechas con el curso de estos eventos. Les gustaría que la reina reconsiderara sus decisiones, tomándose su tiempo para reflexionar adecuadamente antes de hacer algo tan, drástico». Yurial sabía que había poca o ninguna confianza entre ellos, y que Liam estaba siendo sutil, sin hacer nombres. «¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, algunos piensan que todos los linajes mágicos deberían permanecer unidos y tratar de corregir esta situación. Las personas como Linjos deben ser puestas en su lugar. Y para eso, me gustaría tu ayuda. No voy a lastimar a mis amigos». Yurial replicó enojado. «Tampoco voy a dejar que nadie les haga daño». Su hostilidad solo encontró una risa divertida. «Tus amigos. ¿De qué crees que se trata todo esto? A nadie le importa a quién eliges como zapatero, o qué tipo de moza prefieres para calentar tu cama, cada uno lo suyo. Cada uno tiene sus excentricidades. Nadie tocará a tus sirvientes, no hay necesidad de hacerlo. Lo que queremos es deshacernos de Linjos. Para demostrar que todos estos llamados, cambios, no hacen más que dejar que proliferen las malas hierbas, mientras que los verdaderos talentos se ahogan en la cuna. Vine a ti hoy porque necesito que convenzas a tu padre para que se una a nuestra causa. Buena suerte con eso». Yurial alcanzó a decir. «Haz lo que quieras, pero déjame fuera de esto. Ya sea el viejo o el nuevo sistema, no es asunto mío». No sabía si informarle todo al director, pero no era tan estúpido como para revelar sus intenciones. Mantener una posición neutral mientras decidía que hacer era el mejor curso de acción. Eso es lamentable». Liam chasqueó la lengua. «Realmente esperaba que recobraras el sentido. Escoger el camino equivocado en la vida puede tener terribles consecuencias». Yurial miró a su alrededor y notó que el corredor estaba vacío. Ya no había nadie alrededor, solo quedaban ellos dos. Antes de que pudiera exigir una explicación, Liam le dio un puñetazo en el estómago, seguido de un gancho en la barbilla que envió a Yurial al suelo. De repente, varias personas se sumaron a la golpiza, evitando cuidadosamente golpearle la cara o los órganos vitales. Mientras intentaba protegerse, Yurial reconoció a algunos de ellos, todos herederos de poderosos nobles o antiguos linajes mágicos. Lo bueno de la estupidez es que, hasta cierto punto, se puede vencer. Incluso los perros tontos aprenden sus lecciones con el entrenamiento adecuado. Liam se arrodilló, usando un poderoso hechizo de curación de nivel 3 en Yurial para no dejar rastro de la brutal agresión. El dolor, sin embargo, todavía estaba allí. Yurial necesitó toda su fuerza de voluntad para no darles la satisfacción de rogar que se detuvieran o gritar de dolor. No había hecho ningún sonido en todo el tiempo. Dile a tu padre que esto fue solo una advertencia. Estamos ansiosos por tener una conversación adecuada con él también. CAPÍTULO 98 FRACASOS Cuando alguien escuchaba referirse a la cámara del consejo del rey, por lo general su mente pensaría en la sala del trono. Con más de 20 metros, 66,6 pies, de largo y más de 10 metros, 33,3 pies, de ancho, una sola alfombra de seda roja con bordes bordados en oro que va desde las puertas dobles de 3 metros, 10 pies, de ancho hasta los dos escalones que distanció el piso donde se encontraban los nobles y el elevado para la familia real. De esa manera, incluso sentados en sus tronos de oro, tallados para parecerse a un grifo rampante, podrían mirar hacia abajo a todos los presentes, reafirmando su estatus y autoridad. Toda la habitación estaba iluminada por candelabros de cristal, alimentados por magia, sin dejar espacio para las sombras o la necesidad de mantenimiento. En las paredes, tapices mágicamente encantados relataban una y otra vez las grandes hazañas que el actual rey había realizado para ser considerado digno de su poder. Tanto el suelo como los pilares de la sala se realizaron con mármol veteado de oro, el material más precioso y resistente disponible en el reino grifón. Y ese alguien estaría completamente equivocado. El salón del trono era perfecto para celebrar eventos sociales o premiar a un general o noble en particular. Pero cuando se trataba de secretos de estado, era una pesadilla para la seguridad. Entre la entrada principal, los pasillos de servicio, los pasillos secretos y los balcones para los espectadores, dando vueltas alrededor de la sala, un pequeño ejército de espías podría pasar fácilmente desapercibido, incluso después de registrar todo el lugar con un peine de dientes. La verdadera cámara del consejo estaba ubicada en los apartamentos privados del rey, dentro de una torre fuertemente custodiada. La habitación tenía unos 6 metros, 20 pies, de largo y 4 metros, 13 pies, de ancho con solo una mesa redonda y sillas de madera como muebles. La mesa redonda no significaba que todas las opiniones tuvieran la misma importancia, simplemente era la única manera de ser escuchado desde todos los lados de la sala sin necesidad de gritar sin parar. Aparte de los muebles, la habitación estaba vacía, sin ventanas y con una sola entrada. Tanto el suelo como las paredes eran de un gris pálido, no había color fuera del de las piedras mágicas de las que estaba hecha la habitación. La mayoría de las asambleas duraban horas, y dada la naturaleza delicada de los temas que requerían la aprobación directa del rey, la discreción era de vital importancia. Todo el lugar estaba encantado para evitar escuchas, ya sea por medios convencionales o mágicos, sin mencionar todas las protecciones necesarias para evitar que todo el alto mando muriera de un solo golpe. En ese día en particular, la Cámara del Consejo no estaba ocupada por ministros o generales, sino por los niveles superiores de la Asociación de Magos. En tales ocasiones, era deber de la reina presidir el debate. Para que la corona tuviera un control absoluto sobre los asuntos tanto políticos como mágicos, las responsabilidades se compartían como tal. El de la pareja real más versado en las artes mágicas se convertiría en el jefe de la Asociación de Magos. El otro, estaría a cargo de todo el poder militar y supervisaría las actividades de los ministros. Juntos, tendrían todas las llaves del reino. La reina Silfa lució un sencillo vestido de mañana de raso azul, con mangas largas que cubrían sus brazos. A pesar de tener más de 50 años, era difícil pensar en ella un día después de los 30. Con su mentón cuadrado y rasgos afilados, no podía considerarse hermosa, pero el aura de confianza y poder que exudaba, junto con sus modales perfectos, todavía la hacían bastante encantadora. Su majestad, todavía no podemos encontrar a Linae. Dijo un hombre calvo de mediana edad con una perilla gris. Estamos seguros de que aún no ha cruzado la frontera. Nunca dejaría atrás a sus hijos. La reina dilató sus fosas nasales con molestia. Recientemente solo recibiría malas noticias. Y. Quiero resultados, no hipótesis. Si no puedes encontrarla, podría haber desertado a las tribus bloodsando e incluso esconder mi trasero empolvado por lo que a mí respecta. ¿Qué pasa con el Imperio Gorgona? Es verdad, que están desarrollando magia de clarividencia. La idea de que su peor enemigo pudiera espiarlos desde una distancia segura hizo que la reina perdiera el sueño. Si y no. Se rió una anciana con el pelo largo y blanco, recogido en una cola de caballo. Si, gastaron miles de monedas de oro para complacer la obsesión del emperador con los profetas, los videntes y toda esa basura sobre predecir el futuro. No, porque hasta la fecha todos los llamados, mediums, eran solo fraudes. Algunos de ellos eran en realidad nuestros agentes, que lograron drenar sumas considerables antes de desaparecer. Finalmente, algo sale bien. Golpeó la mesa con el puño lo suficientemente fuerte como para hacer caer varias copas. ¿Qué pasa con las grandes academias? Un silencio incómodo cayó en la habitación, arruinando instantáneamente su buen humor. Su majestad, tal vez debería reconsiderar su línea de acción. Dijo una mujer alta de mediana edad con cabello rojo corto. Tantos cambios a la vez son difíciles de aceptar. Sería mejor implementarlos uno por uno con el tiempo. Uno por uno con el tiempo. La reina repitió, tamborileando con sus delgados dedos en el reposabrazos. Dime, querida Bolna, ¿cuánto tiempo ha intentado la Asociación de Magos cambiar las reglas de forma agradable y fácil, para evitar disturbios? Su tono era tranquilo y amable, lo que provocó que los presentes se estremecieran. La reina era muchas cosas, pero amable no era una de ellas. Como toda política de pura raza, era capaz de ocultar sus emociones y pensamientos siempre que fuera necesario, pero su naturaleza era la de una mujer fogosa, apasionada en todo lo que hacía. Cuando hablaba de asuntos de estado con sus consejeros, no se andaba con rodeos ni perdía el tiempo con sutilezas. Su calma significaba que se acercaba una tormenta. Más de cuarenta años. La mujer tragó un trozo de saliva, obligándose a responder sin temblar. Incluso antes de mi coronación, sí. ¿Y cuántas reglas se han cambiado hasta ahora? Ninguna. Última pregunta. ¿Cuántos maya y potenciales perdimos durante todo este tiempo? Su voz se había vuelto fría como la piedra. Al menos cuatro. Incapaz de devolverle la mirada a la reina, Volna bajó los ojos. Todos ellos desertaron haciendo un juramento de venganza. Déjame entenderlo. La reina echó hacia atrás su silla y se puso de pie. Era una mujer de estatura promedio de 1,62 metros, 5-4, de altura con una constitución delgada. A pesar de estar recogido en un moño, el cabello largo y negro aún revelaba su asombroso don para las artes místicas, con los seis tonos de colores que la marcaban como bendecida por todos los dioses de la magia. Perdimos cuatro ejércitos de un solo hombre por nada más que pequeños rencores, y tu gran idea es mantener el buen trabajo. La reina se movió tan rápido que uno podría pensar que había parpadeado, pero el borrón detrás de ella contaba una historia diferente. Ella simplemente había caminado. ¿Crees que cuando el dios de la muerte regrese del desierto de sangre, liderando el ejército de muertos vivientes que ha estado levantando durante todo este tiempo, se vengará poco a poco o simplemente nos matará a todos? Silpha dijo mientras la levantaba por el cuello con una sola mano, a pesar de que Volna era más alta y le doblaba el peso. Ninguno se atrevió a interferir. Todos los presentes eran archimagos muy poderosos, pero había una razón para que Silpha fuera la reina. Era capaz de lanzar varios hechizos sin apenas demora, moviéndose más rápido que una bestia salvaje y partiendo por la mitad a un caballero completamente armado con sus propias manos. Muchos sospecharon que en realidad era un dragón en forma humana. Hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente es la definición misma de la locura. Acercó el rostro morado de Volna al suyo. Tus maestros deberían haberte entrenado mejor. Silpha apretó el puño, produciendo un chasquido, antes de arrojar el cuerpo a un rincón de la habitación. La cabeza de Volna ahora estaba inclinada en un ángulo antinatural, sus miembros se extendían bajo la pesada túnica de mago. Ahora que nos deshicimos del espía entre nuestras filas, ya no deberíamos perder tantos agentes. Dijo volviendo a su silla. Volna era un espía. Todos estaban conmocionados por la noticia, cuestionando y discutiendo lo que acababa de suceder. Sí que estaba. La reina se frotó la frente con una expresión triste. Parecía cansada y delgada, sin rastro de su anterior vigor. Las antiguas familias tienen a sus hombres y mujeres plantados en todas partes. Las academias, la corte, incluso la asociación de magos no está fuera de su alcance. Saben que invertí demasiado dinero y energías en el grifo blanco. Si mi proyecto falla, será sólo culpa mía. No me quedaría más remedio que dejar todo como está, con la esperanza de que mi sucesor tenga más habilidad y suerte. Incluso puede que me vean obligado a dimitir como jefe de la asociación de magos y dejarle el puesto a uno de mis hijos. Ya tengo demasiados fracasos sobre mis hombros, otro de tanta trascendencia y mi autoridad y papel se vería muy mermado. Incluso yo cuestionaría mi competencia. Los ayudantes de la reina no sabían qué decir, así que esperaron en silencio a que se recuperara. Todos los informes de Bolna eran falsos. Los disturbios están creciendo, muchos se llevaron a sus hijos reprobando notas o siendo expulsados como ataques personales. Ya no pueden soportar no tener el control. Sacó varias carpetas de un anillo de Men's Channel y se las pasó a los viejos magos para que vieran con sus ojos lo terrible que era la situación. Según los documentos y las conversaciones transcritas, el reino estaba al borde de una guerra civil. Los nuevos nobles, aquellos que habían subido de estatus gracias a su talento y logros, ya fueran de naturaleza militar o mágica, ya no estaban dispuestos a vivir sus vidas bajo la bota de un sistema injusto. Los antiguos nobles, en cambio, sintieron amenazada su posición y temieron perder algunos de sus privilegios, o peor aún, verse obligados a compartir recursos que hasta ese momento les habían sido exclusivos. Las dos facciones ahora estaban demasiado cerca en número y poder, era solo cuestión de tiempo antes de que el viejo equilibrio se derrumbara. Sé que a pesar de ser leal a la corona, muchos de ustedes realmente no apoyan mi idea. Silfa suspiró. Pero necesito que entiendas cuánto está en juego. No importa cuáles sean tus creencias personales, si el grifo blanco resulta ser solo otro fracaso, tendremos una generación en el mejor de los casos, antes de que el reino se sumerja en el caos. Capítulo 99 Información Después de terminar las lecciones, todos estaban en la habitación de Kuila, esperando a que Yurial comenzara a practicar magia de Menzchenel. Litt estaba muy nervioso, golpeando con el pie mientras contaba los segundos. ¿Dónde diablos está? Se quejó. Lo hemos estado esperando por. Litt se dio cuenta de que sin el sol, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Apenas diez minutos. Solus puso los ojos en blanco ante su impaciencia. Más de diez minutos. No se tarda tanto en volar hasta aquí. Tal vez deberíamos empezar por nuestra cuenta. ¿Por qué tan ansioso? No me digas que dejaste que ese talad se metiera debajo de tu piel. Frilla se burló de él en broma. Él puede creer lo que quiera. Mientras juzgue a los estudiantes de manera semi-justa, está bien para mí. No le temo al profesor, tanto como a su tema. No es nada como lo que he hecho antes, y no me relajaré. Hasta que sepa que puedo hacerlo. Es lo mismo para todos nosotros, pero tú eres el único que se está volviendo loco. ¿Sabes por qué? Porque todos ustedes son un montón de niños que todavía creen en los unicornios y los arcoiris. En la vida real, solo importan los resultados. A nadie le importa la razón por la que fallaste o tuviste éxito. El poder mágico de la amistad nunca ha resuelto nada, a menos que en obras de ficción. Porque a pesar de todo tu talento, estás tan concentrado en una tarea que te vuelves obsesivo. Diez minutos no van a afectar nuestras posibilidades con la magia Dements Channel. Trata de relajarte. A veces uno tiene que detenerse y oler las rosas. Quién sabe, tal vez haya conocido a alguien especial. Quiero decir, cualquier otro chico que conozca estaría encantado de estar en tu lugar, rodeado de chicas. Sin embargo, solo regañas todo el tiempo como mi abuelo. Alit no se le escapó tocar la espalda de Cuila, probablemente para animarla a decir algo en lugar de mirarse los dedos de los pies. Ella había estado terriblemente silenciosa desde que él había entrado en su habitación. No es que haya algo vergonzoso alrededor. Este lugar está tan vacío como el mío. Me pregunto si yo también era tan torpe a su edad. A pesar de que realmente quería unirse a la conversación, Solu se mantuvo en silencio. Al tener acceso a todos sus recuerdos, sabía que era mejor olvidar el pasado de Derek de 12 años. Allí solo había dolor y miseria. Me siento halagado por tus sentimientos. Litt respondió. Pero es mejor si seguimos siendo amigos. No eres tú, soy yo. Frilla se quedó sin palabras, mientras Ploria rodaba en la cama riendo. Cadé después del primer movimiento. Será mejor que te quedes abajo, hermana. Antes de que Frilla pudiera regañarlos a los dos, escucharon que llamaban a la puerta. Litt la abrió rápidamente, ansiosa por comenzar, dejando entrar a Yuriel atontado. Estaba apoyado en la pared solo para ponerse de pie. Tenía los ojos semicerrados, como si estuviera a punto de quedarse dormido en cualquier momento. ¿Estás borracho? Era la única explicación que podía encontrar. Yuriel negó con la cabeza, mientras Litt lo ayudaba a llegar a la cama. Claramente necesitaba sentarse. Mientras las otras chicas comenzaban a preocuparse y le preguntaban qué le pasaba, Cuila usó uno de sus hechizos de diagnóstico personal y descubrió que estaba perfectamente bien, tal como lo hizo Litt con vigorización mientras lo apoyaba. Él no está borracho. Ella dijo. Por alguna razón, Yuriel apenas tiene fuerzas para caminar. Puedo arreglar eso fácilmente. Al usar un hechizo de luz de nivel 4, Litt le dio algo de su fuerza vital. Yuriel finalmente logró hablar, contándoles lo que había sucedido, hasta el último detalle. Ese bastardo me golpeó tan fuerte que el hechizo de curación drenó toda mi energía restante. Tuve que luchar solo para poner un pie delante del otro. Es un milagro que logré llegar aquí sin desmayarme. ¡Qué intrigante hijo de cerdo! Florie espetó. Al curarte no sólo cubrió sus huellas, sino que también te dejó tan débil que incluso si lograste pedir ayuda, habría sido demasiado tarde. Él puede estar en cualquier lugar en este momento. Sí. Necesito informar a mi padre de lo que pasó. Si yo fuera tú, haría lo mismo. Tú también vienes de un linaje mágico, me sorprende que no hayan intentado reclutarte ya. Tal vez lo hicieron. Frilla se dio cuenta de repente. ¿Recuerdas al chico lindo que parecía querer hablar contigo, pero se alejó tan pronto como se dio cuenta de que estábamos juntos? Ese del que bromeamos sobre tener demasiado miedo de confesar en público. Sí, lo tengo, pero ¿qué te hace pensar que era uno de ellos? Nada, sólo que parece demasiado extraño para ser una coincidencia. Hemos asistido a las mismas clases durante meses y él elige hoy para hacer su movimiento. Además, tenía miedo de mí o de mi boleta. Todos saben que tengo una. ¿Qué tiene sentido? Yuria la sintió. Creo que en este punto es mejor si todos tenemos uno. Nuestros apellidos nos convierten en objetivos. También podría pasarte a ti, Frilla. Ponte en contacto con tu madre y mira cuál es su posición en este asunto. Litt se sorprendió contemplando todas las posibles consecuencias. Era irónico que él y Kuila fueran los menos afectados por el repentino giro de los acontecimientos. Siendo plebeyos, no tenían ningún valor en una lucha política, al menos por el momento. Si realmente querían dañar la reputación de linjos, su existencia como los mejores estudiantes de la clase Master Healer también los convertiría en objetivos, tarde o temprano. La otra clase no era un problema, había mejores Forge Masters que él. O al menos, era lo que les había hecho creer. Frilla, Ploria y Yurial sacaron sus amuletos comunicadores para informar a sus padres de la situación actual. ¿Te importa si uso el baño? Preguntó Litt. En un mundo donde la ropa interior no existía y el uniforme era el único vestido que usaban, era poco probable que hubiera algo vergonzoso por ahí. Pero quería asegurarse de no invadir su privacidad. Kuila asintió y después de entrar en Litt usó su hechizo silencio para evitar ser escuchada antes de llamar a la Marquesa Distar. A pesar de responder de inmediato, parecía molesta por la llamada, pero en cuanto escuchó la noticia, su actitud cambió. Dioses, esos bastardos se atrevieron a involucrar a sus propios hijos. Esto es incluso peor de lo que pensaba. Lo siento, su señoría, pero no parece sorprendido en absoluto. Puede decirme qué está pasando exactamente. La Marquesa Distar tamborileó con los dedos sobre el escritorio durante un rato antes de responder. Lo que sucedió hoy es solo un espectáculo secundario de la lucha real. Continúa durante décadas, con nuevos poderes exigiendo más equidad y los antiguos luchando para mantener las cosas como están. Cada año, los plebeyos ascienden al estado de nobles. Gracias a logros mágicos o militares. Pero obtener tierras y títulos no significa nada si la burocracia se interpone en tu camino a cada paso. Los reyes van y vienen, pero los traficantes de papel son para siempre. A lo largo de los siglos, todas esas posiciones han sido asumidas por los viejos poderes y las utilizan como un cuello de botella para la autoridad de otros. Nadie recibe nada, a menos que estén de acuerdo. Y eso hizo enojar a mucha gente. En cierto modo, incluso pueden anular las órdenes de la corte, simplemente demorando todo lo más que puedan. Entonces, la corte ha comenzado a reemplazar a los burócratas, y eso también enfureció a muchas personas. El conflicto entre los viejos y los nuevos poderes sigue escalando, a pesar de todos los intentos de mediación. ¿Por qué crees que mi familia está bajo constante amenaza de muerte? Porque en mi marquesado no hay una, sino dos de las seis grandes academias, y son puntos clave en el equilibrio del poder. Ambas facciones me quieren muerto, con la esperanza de tomar mi lugar y desarrollar aún más su agenda. Ambos. Entonces, ¿de qué lado estás? Litt preguntó confundida. El lado de la corte. Creo en los compromisos. Los cambios radicales conducen al caos a corto plazo, y los países vecinos aprovecharían la oportunidad para invadirnos. Sin cambios, en cambio, significa el colapso del sistema. Si no importa cuán poderoso sea o cuánto contribuya a su país, no obtiene una recompensa adecuada, entonces no tiene motivos para permanecer leal. No cuando otros países funcionan mucho mejor. Por eso tantos desertan. Pero, ¿qué significa esto para mí y mi familia? Estamos a salvo. Tenía poco o ningún interés por las luchas políticas, a menos que involucraran al ARC. Sí, debería serlo. Créeme, muy poco puede pasar del cuerpo de la reina, y en el esquema de las cosas eres insignificante. Sin ofender. Ninguna toma. Litt suspiró aliviada. Este no es el primer intento de sabotaje, Linjo sabe qué hacer. Le diré todo, así que aléjate de su oficina y no llames la atención. Mantente al margen todo lo que puedas, pero manténme informado si sucede algo más. Rápidamente estuvo de acuerdo. Si esto continúa por tanto tiempo, entonces solo necesito que dure un poco más. En menos de dos años a partir de ahora, ya no es asunto mío. Capítulo 100 Asuntos Familiares Mientras Litt hablaba con la marquesa, todos conversaban con sus respectivas familias, decidiendo cómo enfrentar la tormenta que se avecinaba. Todos menos Cuila, por supuesto. No tenía parientes, por lo que nunca gastó puntos preciosos en un amuleto de comunicación. Sin embargo, era la segunda vez que ya estaba considerando conseguir uno. La primera vez había sido durante el descanso de cuatro días. Mientras los demás habían regresado a sus hogares, ella permaneció en la academia. Incluso en su antiguo pueblo, siempre había estado rodeada de gente. El bullicio de las actividades diarias se había convertido en parte de su vida. Pero durante el descanso, no tenía lecciones a las que asistir, ningún lugar a dónde ir y nadie con quien hablar. Desde que Cuila obtuvo su boleta, se había convertido en una paria, pero nunca se dio cuenta hasta ese momento. Siempre pasaba tanto tiempo con sus amigos, que estar sola de vez en cuando era realmente placentero. Sin embargo, durante esos cuatro días, el silencio había comenzado a asustarla. Caminando por los pasillos vacíos, Cuila sintió como si estuviera viajando a través del vientre de una bestia gigante muerta, con sólo el eco de sus pasos para acompañarla. Estar separada de Ariel o Ploria fue me, mientras que de Litt fue realmente bueno, le dio tiempo para ordenar sus sentimientos. La montaña rusa emocional por la que pasaba cada vez que se encontraban, era tan frustrante que más de una vez estuvo a punto de confesarse, sólo para quitarse el malestar. Hasta que el miedo a ser rechazada entró en acción, haciéndola agradecer a los dioses por detenerla. Lo que realmente echaba de menos era la compañía de Frilla. No sabía si Litt era su primer amor o simplemente un enamoramiento, nunca antes había experimentado algo así. Lo que sí sabía era que Frilla era lo más parecido a una familia que había tenido. Pasarían horas juntos, no sólo para estudiar, sino también hablando de sus sueños y esperanzas una vez que se graduaran de la academia. Escucharía todas las pequeñas cosas estúpidas que cruzaron por su mente, sus miedos y ansiedad y nunca la juzgaría por eso. Y ahora, verlos hablando con sus padres, le dio una sensación de distanciamiento. Sé que es una estupidez, pero tal vez si yo también tuviera uno, si pudiera llamarlos cuando quisiera, no me sentiría tan, diferente pensó. Belandeirus, el padre de Yurial, estaba tan indignado que casi se le saltan los ojos. Esa escoria de Lucart. ¿Cómo se atreve a tratar a mi hijo como un perro? Estaba dispuesto a permanecer al margen, para ver de qué lado podíamos beneficiarnos más. Pero esta flagrante falta de respeto demuestra que si esos viejos pedos se salen con la suya, no habrá para nosotros más futuro que la servidumbre. ¿Qué quieres que haga, padre? Cuéntale a Linjos lo que pasó, obtén un Cobards, me refiero a un Ballet, y luego espera mis instrucciones. No intentes vengarte, si es inteligente, Liam también tiene un Ballet. Ese pequeño acto probablemente tenía la intención de hacerte someter o enojarte lo suficiente como para tomar represalias y hacer que te expulsaran. Tratar de reclutarte así no tiene sentido, a menos que quieran convertirnos en un ejemplo para otras familias mágicas jóvenes. Para demostrar que nos pueden alcanzar tanto por dentro como por fuera. Sería un buen plan, si fuéramos unos nobles idiotas engreídos. Jugaré este juego según mis reglas. No hagas estupideces, hijo. Piensa antes de actuar, y si sucede algo nuevo, contáctame. Te amo. La conversación entre Frilla y su madre, la duquesa Solivar fue de otro tono. Sabotear a un nuevo director. Siempre ha sucedido, incluso al más insignificante y mezquino lamebotas. Y mucho menos a un joven radical, indiferente a las ganancias políticas. Su voz estaba aburrida. Todos los que tienen medio cerebro saben que se avecina una gran tormenta y no planeo quedar atrapado en medio de ella. Nos mantendremos neutrales. En cada guerra, el verdadero ganador es el que no participa en ella. Beneficiándose de ambos lados. Quien venga arriba, estoy cubierto. Contáctame solo si necesitas salir de la academia. Eres el primer mago real de la familia Solivar, actúa como tal. No corras riesgos innecesarios. Luego colgó la llamada. Bueno, yo también te amo, madre. Gracias por preguntarme si estaba bien o si necesitaba algo. Que te jodan tú y tu preciosa casa Solivar. Haré lo que quiera. Por una vez, estoy en tú me necesitas a mí, no al revés. Frilla estaba tan enojada que solo la cara preocupada de Cuila le impidió tirar el amuleto de comunicación contra la pared. Por supuesto, el padre de Ploria, Orion Ernest, también estaba bien informado. Estaba profundamente involucrado en una de las facciones más cercanas a la reina, por lo que nada de lo que ella dijo fue realmente relevante, aparte del ataque a Yurial. Orion la había mantenido en la oscuridad, porque no quería que creciera asustada por los rumores sobre la inminente guerra civil. Había esperado que el punto muerto se mantuviera hasta que ella fuera lo suficientemente grande como para elegir qué hacer, pero el tiempo se estaba acabando. Le dijo las mismas cosas que la marquesa Distar le había explicado a Litt. Creo que están cerrando filas. Atacar a un miembro de un linaje mágico significa que ya no está dispuesto a tolerar la neutralidad. O estás con ellos o contra ellos. ¿Qué puedo hacer por la reina, papá? Tú. Orion se rió por primera vez desde que comenzó esa conversación. ¿Qué puedes hacer? Eres solo un niño, la verdadera batalla está aquí, lo que sucedió es apenas un efecto dominó. Este es solo el último intento de sabotaje en una larga lista. Simplemente han subido un poco la apuesta. En lugar de preocuparte por la reina, esto es lo que puedes hacer por mí. Elija una boleta, manténgase alejado de los problemas y, si llega el momento, ataque primero y haga las preguntas después. Siempre haga todo lo posible, nadie puede ser asesinado en una academia, el castillo no permite eso. Es la primera vez que escucho sobre esto. ¿Cómo lo sabes con certeza? Se supone que es un secreto, pero cuando tu papá era más joven y de sangre caliente, alguien se atrevió a desenvainar su espada contra mí. Perdí los estribos y... Bueno, digamos que las matrices de la academia salvaron a mucha gente ese día. Las cosas se intensificaron bastante. Si es un secreto, no estás rompiendo alguna regla al decírmelo. ¿Crees que pondría un, secreto, que solo los dioses saben cuántos idiotas como yo saben por encima de la seguridad de mi hija? Prefiero verte a salvo y expulsado, que dejar que alguien te ponga un dedo encima. En ese momento, Litt ya había regresado a la habitación. No intercambiar bromas le ahorró mucho tiempo. Solo Frilla ya había terminado con su amuleto. Litt no sabía qué hacer, ser un plebeyo era un arma de doble filo en esa situación. Significaba que era más probable que él y Cuila se quedaran solos, pero al mismo tiempo que no tenían forma de ayudar a sus amigos. Cuando terminaron todas las conversaciones, a excepción de Litt, compartieron la información recibida. La marquesa había dejado claro desde el principio que ya tenía suficiente en su plato. Revelar su conexión solo llamaría más la atención, algo que ambos estaban felices de evitar. Supongo que ambos necesitamos una boleta, ahora. Yuriel suspiró. Ser una víctima era un sentimiento aterrador para él. Su apellido siempre había sido la espada y el escudo más fuertes, pero ahora se redujo a una diana. Tenemos que ir a la oficina de linjos. Florie asintió. Y que todos sepan que incluso las personas poderosas como tú tienen miedo. Eso significaría jugar en sus manos. Litt objeto. ¿Qué propones entonces? Ignorar el consejo de mi padre y esperar su próximo movimiento. Eso sería estúpido. Yo digo que sea inteligente. Sacó su boleta, presionando el botón dos veces. Se abrió un warp steps, y el profesor tras que salió de él. Cuando vio dónde estaba, frunció el ceño con desaprobación. Niño, una boleta no es un juguete. No intentes decirme la mierda de, me senté en ella accidentalmente. Necesitamos ver al director, es un asunto urgente. Tuve que recurrir a la boleta porque no podemos permitir que otros lo sepan. Lo siento si causé una falsa alarma. Litt hizo una profunda reverencia, aunque si fuera necesario, lo volvería a hacer. El interés detrás que se despertó. Abrió otro portal, que conducía directamente a la oficina del director. La habitación estaba inmaculada tal como la recordaba Litt. Su escritorio de madera marrón estaba justo frente a una pared de vidrio, capaz de bloquear el exceso de luz del día o amplificarlo, manteniendo la iluminación uniforme durante todo el día. Varias hojas de papel se estaban acomodando en pilas ordenadas después de que terminó de mirarlas. Al oír que se abría la puerta, se volvió hacia ellos. Parecía haber envejecido diez años desde la última vez que lo vieron. Lo estás escuchando en Hechure Novelas Ligeras.